Presenta Itzel, capítulo 1, y continuaremos con André, capítulo 23. Bueno, yo voy a decir algo que me parece importante Itzel recalcó, sobre la cuestión del capital. Primero, la forma en cómo está ordenada lo que es la capitulación del capital. Obviamente es una cuestión estratégica, me atrevería a decir una cuestión estratégica política, pero bueno, Itzel nos dio un panorama sobre la cuestión de lo que es la forma de la capitulación que tiene la palabra capital. ¿Qué más, Coray? Ayúdenme. Capital es la propiedad de los medios de producción y la fuerza de trabajo. ¿De acuerdo? Tenemos también el esquema general de lo que es la producción de plusvalía, con algunos de sus elementos generales. Pues ya sabemos, medios de producción, capital constante, capital variable, etcétera, la obtención de la plusvalía. Digo, ahorita yo creo que en el capítulo va a ahondar un poco más con la cuestión de la ley del valor y toda esta onda, pero vamos poco a poco. No sé si por ahí hay algo más. Y bueno, Itzel hizo muy capié que cuando Marx habla, se refiere a categorías y no a conceptos. Y esto es muy puntual que lo tengamos en cuenta, porque Itzel constantemente se va a estar refiriendo a este término como, repito, categorías. Les había mencionado Itzel sobre la situación de la fuente del valor. ¿De dónde proviene el valor? De la fuerza de trabajo. O sea, es decir, del trabajador. Un resumen. ¿Tema? Bueno, nada más para terminar rápido lo que fue el resumen de la sesión pasada, es que yo empecé con el resumen de los crólogos al capital. Y porque mi intención era hablar lo que dice Marx sobre su propia obra, ¿no? Y sobre el objetivo del capital, del libro del capital. Entonces, por eso yo no hago referencia a otro autor más que a Marx. Entonces, se habló un poco de que el objetivo del capital era descubrir las leyes del modo de producción capitalista. Algo que no comenté la vez pasada es que el primero y el segundo prólogo de la edición alemana los hace Marx. A la edición francesa también lo hace Marx. Y de ahí, los demás prólogos a las ediciones alemanas los hace Marx. Y esto es muy importante porque ahí se recalcan las modificaciones que el libro fue teniendo a partir de las distintas ediciones del capital. Entonces, bueno, para hacer... ¿Voy a compartir pantalla? Quiero hacer mucho énfasis antes de comenzar en el esquema de reproducción del capital industrial. Bueno, básicamente es el resumen del capítulo 5. Retomo algunos puntos. El trabajo humano como creador de valor. Esta creación de valor es apropiada por el capitalista mediante la extracción del plusvalor. Seguramente Andrea nos hablará sobre las características del plusvalor a los productos relativos. Y bueno, esto es básicamente un agradecimiento de capital generado en el proceso de producción como fuente de riqueza y acumulación. Y bueno, esto trae como consecuencia tantos filas antagónicas de la clase que vive en el trabajo y la clase radicalista. En la sesión pasada hablábamos como un poco de hablar sobre el coletariado, la clase que vive en el trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, la discusión es muy interesante al respecto. Pero, bueno, específicamente Marx habla sobre la clase coletaria. Y este sería el esquema de reproducción del capital industrial que comentábamos un poco la vez pasada. Bueno, si no olvidemos del capítulo 1, como habíamos visto en el final pasado, Marx comienza el capital a partir de la explicación de la mercancía, comienza diciendo en el primer párrafo que la riqueza de las sociedades en las que intera el régimen de la producción se nos aparece como un y mejor de las mercancías. También dijimos en el seminario pasado que el mundo de producción capitalista se caracteriza por la producción de mercancías. Y además, ninguno de los problemas sociales que la producción tiene pues esta característica. Entonces vamos a ir como paso a pasito. Voy a tratar de irme lo más rápido posible para que Andrea pueda hablar en el capítulo 23 y por lo que quiero hablar en la introducción. También habíamos visto en la clase pasada que Marx utiliza la dialéctica geogliana para la parte expositiva del capítulo 1. Entonces, aquí hay cuestiones filosóficas, sobre todo cuando habla de las formas de la mercancía. Bueno, primero, la mercancía es un objeto externo que satisface necesidades físicas, mentales o incluso espirituales. John Locke en algún momento nos habla de valor natural. Bueno, entonces habíamos que hablan que pues la utilidad de un objeto lo convierte en su valor de uso. Vamos a tener muy presente lo que para Marx es el valor de uso, por eso lo puse más grande. Y prácticamente los valores de uso son productos de trabajo. El valor de uso es la materialidad de la mercancía misma que toma cuerpo en el uso y consumo de la misma. Es decir, la materialidad de las cosas, ¿no? Más solo como, por ejemplo, hierro, trigo, mi amante, etc. A lo mejor para mí no puede tener ningún valor de uso el hierro, pero es completamente subjetivo, ¿no? las cualidades que le damos a los objetos útiles para hacernos útiles. Especiales que logremos a los objetos para hacernos útiles. Y todos los valores de uso forman el contenido material de la riqueza. Cuando iniciamos la sesión, Tocayo dijo algo sobre la riqueza y cuando Marx nos dice que los valores de uso forman el contenido material de la riqueza, se están adquiriendo a todos los productos de trabajo de la manera. Todo lo que hay en nuestro alrededor, todo lo que hay a nuestro alrededor, todo lo material que hay a nuestro alrededor es creado por el trabajo. Sus plumas, sus lentes, sus musas, sus anillos, las mesas, los plumones, todo su maquillaje, todo lo que es creado por los productos de trabajo. Y esa es la riqueza. El trabajo abstracto, habíamos comentado la vez pasada sobre el trabajo abstracto. Y hablábamos de trabajo abstracto porque estamos hablando de trabajo abstracto específicamente como fuerza de trabajo humano. No estamos hablando en específico de trabajo, no estamos hablando del trabajo del maestro, ni del creyendo, ni del obrero, ni de... Estamos hablando de fuerza de trabajo humana en el abstracto. Yo les decía la vez pasada que es como si metiéramos todos los trabajos en un costal. Entonces, eso sería el trabajo abstracto. Y que el trabajo concreto sería en la especificación de cualquier tipo de trabajo concreto, ¿no? Del reo, del obrero, de... etcétera. ¿Tu computadora? No sé. Los valores de uso, entonces, forman el contenido material de la riqueza y los valores de uso son el soporte material de valor de cambio. Aquí hay una catenomía muy importante que se utiliza más y que va a utilizar hasta el fin de los tiempos, que es tanto valor de uso como valor de cambio. Entonces, los valores de uso son la utilidad de los objetos y, ¿por qué más nos dice que los valores de uso son el soporte material del valor de cambio? Porque sin un valor de uso no tendría sentido el valor de cambio. Entonces, si estos objetos no tuvieran sentido, ningún sentido para los otros, ninguna utilidad, pues entonces, si estos objetos no fueran creados, pues no existen y el valor de cambio. Aún no queda muy claro, pero voy a continuar. Los valores de uso como materialidad de la fuerza de trabajo humana y, ¿por qué más? El tipo número 2 por reexamación o materialización en trabajo abstracto. Una vez más. Trabajo abstracto. No, entonces, hasta ahorita tenemos lo que es emergencia, lo que es un objeto útil. Lo que es la utilidad de un objeto, cada objeto útil tiene un carácter cualitativo y un carácter cuantitativo. Tenemos lo que es el valor de uso, lo que es el carácter abstracto y aquí es donde entra la parte, una de las partes más importantes desde el punto de vista del capítulo, que es cuando Max nos habla de la sustancia del valor. Todavía no nos ha explicado qué es el valor. Solo nos ha hablado hasta ahora de la utilidad. Después de vernos en la sustancia del valor, nos va a hablar de la magnitud del valor. Rápidamente, la sustancia del valor es el trabajo que encierra todas las cosas materiales que están a nuestro alrededor. Y la magnitud del valor es la cantidad de trabajo que encierra, es decir, su tiempo de duración, horas, tracciones de horas, minutos, segundos. Entonces, aquí hay algo muy importante. pero yo les quiero hacer una pregunta y es, ¿qué es el valor? Como lo dice Max, desde la interpretación de una cosa. No estamos hablando de valor, pero si me están preguntando qué es el valor. Si leyeron la pregunta. ¿Alguien puede explicar qué es el valor, según Max? ¿Es el valor absoluto? ¿Alguien? No, nada más quiero hacer un comentario cuando desperté esa pregunta que te vas a hacer. No, no voy a contestar, pero nada más un comentario, muy rápido. Sobre todo para comprobar la importancia de la teoría de los problemas. ¿Qué más? ¿Qué más? Y además, lo voy a decir así, y también para que la van a obviar el dicho. Estamos hablando de la quinta esencia del marxismo. Con esta teoría, el valor, estamos hablando de la quinta esencia del marxismo. Y lo dejo así, concretamente. O sea, no se puede comprender el marxismo o le quita solo las partes fundamentales, sino comprender cuál es la importancia de la ley del valor. Por eso se le considera como la quinta esencia del marxismo. En dos razones, la teoría del valor marxista. Digo, porque del valor se ha hablado de Adam Smith, Replicado, Aristóteles, etc. Pero bueno, no lo voy a contestar ahorita, no lo voy a dejar. Pero sí es muy importante esto de la teoría del valor. Para los compas que están ahí en el cono también tengo. Que lo sepan, porque va a dar pautas a muchos debates actuales, incluso todavía, sobre la situación que tiene que ver con el desarrollo histórico de la actualidad. ¿Nadie más? No sé si no me va a volver. Dime. ¿No es la fuerza del trabajo? O la encarnación, más bien la encarnación del trabajo humano abstracto. Pero a ver, entonces, el valor es la objetivación o materialización del trabajo humano. Trabajo humano abstracto. O trabajo abstracto desde el mundo. Aquí vamos a hablar con lo que usted ha definido en la definición del valor de uso. ¿No? Aquí está. El valor de uso es como el se llamado valor por ser la encarnación en la realización del trabajo abstracto. Lo que yo les estoy preguntando es qué es el valor. ¿Qué es el valor de valor de uso, valor de cambio? ¿No tiene que ver con la magnitud de valor? No. La magnitud de valor es una característica del valor. Y la sustancia del valor es una característica del valor. Tú eres Luis, pero tienes distintas cualidades. No estamos hablando de tus cualidades. Estamos hablando de ti, de Luis. ¿Qué es el valor? ¿Nadie más? Bueno. El valor, simple y sencillamente, es una necesidad social. ¿Nadie más valor a las cosas? Es por una necesidad social. Una necesidad. Es parte de esto. Es la satisfacción de necesidades. Entonces, nos quedamos en la sustancia de valor y la magnitud de valor. ¿No? Y hemos quedado que la sustancia de valor es el trabajo y función. Es decir, ¿qué es la sustancia de valor? Esta pizarra no es la sustancia de valor. Y la magnitud de valor es la cantidad de trabajo y función. Es decir, ¿cuánto tiempo le llevó a la fuerza de trabajo a un obrero o a un obrero a ser estetizado? En una nueva montaje, con sus manos, etcétera, etcétera, etcétera. Después, voy a leer. A ver, habíamos quedado, como yo tengo la edición de Fondo de Cultura Económica, no hacíamos el tiempo por parágrafos. Todavía estoy en el parágrafo 1. Aproximadamente en el parágrafo 11, a ver si lo podemos encontrar y leerlo entre todas y todos. ¿Cómo empieza? Dice, voy a leer a la mitad, desde el primer punto enseguida. Dice, es como si toda la fuerza de trabajo de la sociedad materializada en la totalidad de los valores que forman el mundo de mercancías representase para esos efectos una inmensa fuerza humana de trabajo. ¿No sabes lo que voy a decir? Cada una de estas fuerzas individuales de trabajo es una fuerza humana de trabajo equivalente a la de nací, siempre y cuando se presente el carácter de una fuerza media de trabajo social. Corresponde a lo que es la de nací, siempre y cuando se presenta el carácter de una fuerza media de trabajo social, y además el rendimiento de esta fuerza media de trabajo social corresponde a lo que es lo mismo, siempre y cuando que para producir una mercancía no consuma más tiempo de trabajo que representa la medida necesaria, o sea, el tiempo de trabajo social es muy necesaria. Hace que llegue tiempos de trabajo socialmente necesarios. ¿A qué se refiere Marx cuando dice que hay una media de trabajo social? Hay un montón de trabajos individuales. No sé cuánto puede tardar un tejedor en hacer una alfombra, y cuánto puede tardar un carpintero en hacer una mesa. Y podríamos sacar un promedio del tiempo que se tarda el carpintero y el tiempo que se tarda el tejedor, y el tiempo que se tardan nosotros, los productores de mercancías, para sacar lo que para Marx es la fuerza media de trabajo social, porque entonces ¿cómo podríamos equiparar los tiempos de determinados trabajos concretos? No es lo mismo el trabajo del obrero, no es lo mismo el trabajo del tejedor, sí es lo mismo cuando estamos hablando de trabajo abstracto y como fuerza de trabajo humano. Pero entonces para diferenciar, para distinguir esos tipos de trabajo concreto, pues hay que equipararlos con una cantidad de trabajo. Entonces, el tiempo de trabajo socialmente necesario es aquel que se regiere para producir un valor de uso cualquiera en condiciones normales de producción y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo operantes en la sociedad. Esto, aquí cuando Marx nos dice las condiciones normales de producción y con el grado de destreza y intensidad de trabajo operantes en la sociedad, nos está hablando de las condiciones de la fuerza productiva del trabajo. La fuerza productiva del trabajo está determinada, perdón, es la capacidad productiva del trabajo, perdón, es la capacidad productiva del trabajo. De la capacidad productiva del trabajo, la capacidad productiva del trabajo tiene que ver con la destreza de quien produzca mercancías, del obrero, del tejedor, del carpintero, etcétera. Evidentemente, con los avances de la tecnología, con la organización en el trabajo, con los medios de producción que se utilizan y con las condiciones culturales. Entonces, la magnitud del trabajo, que es la capacidad de trabajo que encierra, es decir, su tiempo de duración, horas, días, etcétera, etcétera, es lo que para Marx es el tiempo de trabajo socialmente necesario. Es la magnitud de valor. Cuando yo tomaba gracias en la Facultad de Economía, siempre nos hacía un, nos hablaba de valor como sinónimo de tiempo de trabajo socialmente necesario. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de magnitud, no de la sustancia del valor. Sí, Omar, ¿qué es la principal? Sí, nada más, yo lo, rápido. Bueno, yo creo que la importancia, si yo su modo que le veo, por ejemplo, a este capítulo y a la lectura del capitán. Bueno, evidentemente pareciese a primera instancia que no tiene nada que ver con ninguno de nuestros proyectos, que cada quien está haciendo una cosa diferente, yo estoy trabajando por allá de los habilitares, estoy trabajando en una cuestión de la psicología, por allá del cine, por acá una cuestión sociológica, y ahora una cuestión política, económica, etcétera. Me parece que la riqueza que muestra una lectura tan importante como la de los capital, es sobre todo, como se le dice, inclusive la cuestión ahí de la sustancia activa, de la cuestión epistemológica que tiene como riqueza. Y, por cierto, leyó los trólogos una cosa que me parece muy importante, no sé si la mencionó, y que tiene que ver mucho para, yo creo que para todos, para nuestros proyectos, que es la cuestión de cómo se investiga. Porque bien, Nietzsche la agarró y nos mostró cómo es que Marx construye una exposición del capital a partir de una calculación, pues sí, con una intencionalidad política, pero no por ello es la verdadera de la ciencia científica. Ahora, dice Marx en uno de los prólogos, si en algún momento tenemos chance y nos revisamos, dice, una cosa es la cuestión de la exposición, y otra cosa es la cuestión de la investigación, cosas sumamente diferentes. Ahí la cuestión de la exposición, y que se le da la mostró, si nosotros nos vamos a lo que ella nos puso, el tomo 1 como un proceso de producción, tomo 2, proceso de circulación, tomo 3, proceso global, nos vamos a dar cuenta que está manejando niveles de abstracción. Proceso de producción, circulación y el proceso global son cuestiones epistemológicas de ir viendo los niveles de abstracción como Marx va penetrando a la intimidad del objeto de estudio. Comienza, dice, en la nariz, fíjense, es la cuestión de la exposición, la cuestión de la investigación, ya, dice, él comienza por la cuestión de la mentancia, igual, como algo arbitrario, dice, la célula más característica que anda rondando, ¿no?, por la sociedad a la cual le interesa él estudiar. Fíjense, cómo hace una abstracción, ese es el proceso de la abstracción del método. Extraer de un objeto una parte, como cuando a ti te agarran y te sacan una muestra de sangre, bien, si no hay una relación, y empezar ahí a despedazar. Y no una simple impidio superficial, porque tan fácil es, y esto digo, para nuestros proyectos, nada más hacer una recolección de datos, cuantificar y darle una interpretación, me parece que ese es el empirismo, o el super empirismo, por el cual todavía las ciencias sociales en general, o las ciencias, están padeciendo, y no se hable de la pedacería del modernismo, ¿no?, y de ver objetos aislados, ahí está la totalidad, haciendo la abstracción de la totalidad. Ahora, ya nada más para cumplir, con respecto al método de la situación del análisis, y se le dijo, por ahí anda Fegel, pero no nada más anda Fegel, anda Shakespeare, anda Dante, anda Aristóteles, anda Goethe, ¿se llama? Goethe, 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 bueno, anda una suma de efectivos rondando la explicación y la dialéctica. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que el diablo es Marx utiliza la dialéctica para el proceso del análisis y de la investigación? ¿De una manera mecánica, tesis, antitesis, síntesis? No, a mí me parece que no. Ella habló de una dualidad, lo cuantitativo, lo cuantitativo, la calidad, porque ya está sobre la cuestión de lo cuantitativo y la cantidad. Fíjense hasta en los proyectos, cuando se articulan, se articulan proyectos cuantitativos o cuantitativos según sea el caso, y cómo el objeto de estudio lo esté pidiendo, ¿no? Se hacen estudios de opinión o estudios cuantitativos a través de la teoría, etc. La verdad es que aquí la lógica, pues, es una lógica de investigación, la riqueza de la lógica dialéctica es precisamente el trado de intimidad, despedazar, como dice, yo creo que más adelante la cuestión del método se va a evidenciar de una forma más práctica y concisa esta situación, pero a ver cómo se va llegando a ese proceso de abstracto a lo concreto, ¿no? Y cada vez se va metiendo más a lo concreto. Entonces, yo decía esto porque incluso decir que el capital es una lectura económica, pues es un reflexionismo grosero de esta lectura, ¿no? O sea, quiere decir, no, es que si no tiene que ver como fe, bueno, está bien, a lo incorporado, esto no da. Sin embargo, la cuestión del análisis y la exposición de los resultados me parece que es la verdadera que es el capital. Y la relación de la totalidad que tiene en sus partes. La lógica dialéctica que se maneja, no como una lógica formada A más B igual a C, y un resultado concreto así directo, lineal, me parece que también entra en la riqueza que tiene. Si nosotros nos estamos dando cuenta de estar hablando del valor, y no abstracto, y entonces tiene un nivel más complejo de concreción. Sustancia, magnitud, ahí en sustancia está género. Ahí está género, en la sustancia del valor, en la magnitud, etc. Y va haciendo niveles de abstracción hasta puntualizar y llegar a la intimidad. Lo que más va a llegar a la discusión, y digo, ya se deja ver, para sostener su disposición, como lo dijo por ahí en un momento, es que todo esto es desgaste de fuerza de trabajo. Nadie puede decir. Pero lo tiene que sostener. A lo que voy a decir, lo tiene que sostener. Entonces, lo importante es que los niveles de abstracción que va manejando aquí, en la disposición del capital, por eso va desquebrajando tiempo de trabajo. Y son, vuelvo a lo mismo, en diferencia a la posición idealista que se manejaba en la economía política vulgar, a partir del idealismo que eran suposiciones meramente mentales o voluntaristas subjetivas en la apariencia, Marx dice, no, es una materialidad propia del objeto, incluso aún así las propias ideas es materia, y se creaba a partir de sus conclusiones que lo circundan. Por eso decía, la otra vez, ya me caí, decía, ¿qué es el capital? Si el capital decimos que es dinero, si el capital decimos que es un banco, o el fondo monetario, es una cosa grosera, es súper épica, el capital es una suma de relaciones sociales, para no reducirlo nada más de producción, relaciones antropológicas, históricas, políticas, espirituales, etcétera, etcétera, que componen un todo complejo. De ahí la idea de que cada quien en sus proyectos abstraiga una relación social como un todo y la empiece a despedazar, como más más, a partir de sus cualidades cualitativas, ahora vamos a pensar, sus cuestiones cualitativas y cuantitativas, y de acuerdo a lo que le da el objeto. Pero esa es la función de la ciencia, me parece, ¿no? Digo, hay muchas, ¿no? Sin embargo, ese es, digamos, el ofrecimiento de la lógica dialéctica que tiene el capital. Y bueno, dicen, lo que está despedazando así, que en la comprensión y esos niveles de comprensión, y eso que quería decir, al ser relaciones sociales, no lo puedo reducir a económicas, ni a políticas, ni a antropológicas, ni a etcétera. Es eso, relaciones sociales, en su máxima multitud del término. O sea, por eso el capital. También es así que hoy en día se sigue leyendo, Piquetín, parece que lo está leyendo, y hay todavía un debate. Harvey, David Jensen, este, vaya, ahorita del 2005. ¿Y quiénes son los que traen otra vez la lectura del capital? Ya no me voy a ponerse a la tarde, termino. La propia realidad de las crisis son las que están sacando de la lupa más. No son los renegados, nicios, trasnochados, nostálgicos, comunistas, socialistas. Es la propia realidad que le está reclamando que este tipo se vuelva a levantar. Bueno, esta obra, pues, no es el tipo, es la obra. Es la aportación. Y hoy se está volviendo otra vez a discutir las lecturas. Ahí está el debate, porque se está dando con Ketín, francés, con Harvey y con toda esta gama de compas que están sacando de lupos de capital que ya en tantos grandes momentos de lucha se está reclamando. Pero bueno, nada más era entrar eso en los niveles de la producción que está manejando ahorita Michelle, para que, no sé, siga despedazando, bueno, siga más bien cómo se está despedazando esto, pero veanlo y van a ver que tiene una relación íntima, aunque parece que no, con los proyectos, o por lo menos con la buena disposición, tiene investigación. y despedazando. Pero bueno, no sé. Sí, yo comparto todo lo que comentaba Omar. Y justamente ayer, que estábamos en la clase de Cristina, que nos tomamos clase con Cristina, veíamos una lectura de funcionarios. Es como la parte sociológica, y la verdad es que una de las cosas que yo le comentaba a Luis, que lo vamos a ver en el método, ojalá y yo lleguemos al método, que es lo particular, perdón, lo general, lo particular, y lo singular. De lo singular, yo puedo partir a la explicación de algo general, y de lo general puedo partir a la explicación de algo singular. Y eso metodológicamente, nos lleva de la apariencia a la esencia. Y eso es lo que hace Max. O sea, ese es un método para hacer un proyecto de investigación. Voy a continuar con otra cita, que es antes del segundo parágrafo, es el párrafo antes del segundo parágrafo. De aquí ya viene un poco el resumen. Y desde mi punto de vista, sí es tesis, síntesis, antítesis, ¿no? Siempre, cuando Max comienza un capítulo, siempre viene el resumen del anterior, o bien en la manera muy resumida lo que va a ser el capítulo, que se va a comentar. Entonces, ¿un objeto puede ser valor de uso sin ser valor? ¿Un objeto puede ser valor de uso sin ser valor? ¿Un objeto puede ser valor de uso sin ser valor? Así acontece cuando la utilidad de ese objeto encierra para el hombre así acontece cuando la utilidad de ese objeto encierra para el hombre no se debe al trabajo. En este caso, el aire de la tierra virgen, de las verdes naturales, de los bosques y verdes. Y puede así mismo, un objeto ser útil y producto de trabajo humano sin ser ganas. Producto de trabajo humano sin ser ganas. Un objeto, producto de trabajo humano, objeto, producto de trabajo humano que no necesariamente es mercancía. ¿Cómo se les ocurre que esto pueda pasar? Más comienza diciendo, bueno, en el capítulo, en la primera, que lo apunté aquí con Rojo al principio, que dice que básicamente la mercancía es el exceso del modo de producción capitalista. Pero creo que eso es lo único que me existe con respecto al modo de producción capitalista. Todo lo demás es una explicación a partir de la mercancía. Pero ¿por qué se les ocurre que Martí dice que el producto del trabajo humano no necesariamente es una mercancía? ¿Tampoco siempre ha habido mercancías? ¿Que puede existir un valor de uso sin valor? ¿Por qué se les ocurre? ¿Sí? ¿Sí se entiende que me está diciendo más aquí? ¿Sí? ¿Alguien podría poner un ejemplo? ¿Sí? ¿Es muy importante? La primera parte del producto del trabajo no necesariamente es una mercancía porque explica que la mercancía eso no es mercancía cuando está en relación con otros valores de uso, ¿no? O sea, eso no es intercambiarlo con otros. Ajá. O sea, no lo pones en intercambio, no lo pones en relación con otra cosa. Sí, solamente es un valor de uso. Justamente, es el mercado de uso. Lo que hace que existe una mercancía es el intercambio. O sea, nunca va a haber una mercancía posisolaria. Bueno, si no hay otra que comprega bastante. Es el cambio, es el intercambio. O sea, yo no me puedo cambiar con el mismo. Una de las partes de la dialéctica está ahí. La contrastación del, 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 con el otro yo. Ahí está una de las partes. O sea, cuando puedes hacer análisis, la mercancía lo tiene que hacer con su, con su, con su, con su, es la lucha de los contrarios, una parte de la dialéctica. Su contrario no puede incorporar una mercancía con otra que no sea mercancía y que tenga, por lo menos, o le estudia la situación de los sustentos de la magnitud del valor que tiene una mercancía con respecto a otro. No puede ser como otra cosa. Allí está la dialéctica. Pero por una forma muy mecánica. Si te he, es, es, no estoy de acuerdo con el mecanicismo. Eso luego, pero ya es, eso es otro tema de otros debates. La situación es que si uno de los elementos de la lógica dialéctica está ahí, en sentido práctico de la evolución, tú quieres comparar, por ejemplo, una evolución, cuáles son las, vamos a decirle, no, sustancia, pero por ejemplo, la palabra sustancia sí es válida para cualquier otro objeto. Por ejemplo, ¿cuál es la sustancia de una decisión, de una mentalidad? Por ejemplo, de una forma de estado, ¿cuál es su sustancia que la determina? Por ejemplo, ¿qué sustancia que la determina? Tienes que compararla con su otro yo, ¿no? Como dice, necesariamente, ahí está la lógica dialéctica, una de las partes de la lógica dialéctica, contrastándose para que surja un tercer resultado de nuestra forma. Pero es nada más una parte de la... Digo, para ir mostrando dónde está la dialéctica, porque muchos dicen, bueno, se habla de la lógica, ¿y dónde está? ¿Cómo la veo? ¿Cómo la uso? ¿Cómo la aplico? Y nosotros no sabemos, nomás nos dice, ¿qué está la dialéctica? ¿Pero dónde? ¿Cómo? A ver, ¿qué quiero hacer? Eso es lo que nos sirve a nosotros para el mercado de la mente. Nada más. Cristian, ¿quién quiere hablar? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Es que ahí hay como dos cosas. Con respecto a la mercancía, recordaba un texto que revisamos el semestre anterior con Chema Calderón, que hablaba como de que la mercancía tomaba valor en torno a las relaciones sociales en las cuales se establecía. Y ahí es donde cuando Itzel hablaba al comienzo cuando preguntaba por el valor, como de alguna manera el valor tiene que ver con una representación, como con el carácter de necesidad que se le da y Marx plantea que puede ser creada o real. Entonces, pensaba en eso que planteaba hoy de la mercancía a partir de relaciones sociales, como ¿puedo establecer que un kilo de trigo cuesta lo mismo que un kilo de maíz a partir de cómo establezco en modelos sociales o en comunidades esa escala de necesidad? Y lo otro respecto al... Pensaba en eso que estaba ahí hablando como de la dialéctica y la religión como en algún momento... Claro, ¿cuál era el problema de otorgarle un valor a aquello y se me venía a la cabeza el conflicto de Gaza? Porque, por ejemplo, no sé cómo explicarlo, en verdad lo plantearía además como una pregunta abierta, como ahí la religión cobra para algunos un valor primordial y tiene que ver con la cantidad de vidas. Sí. Yo les quiero proponer algo, que terminemos con la exposición del capítulo porque si no, nunca vamos a acabar. Entonces, que terminemos con la exposición del capítulo y entonces al final hacer intervenciones o participaciones con respecto a dudas o algo que me se ha quedado de lo que estamos discutiendo y a la vez por favor. Porque si no, no vamos a acabar nunca el capítulo de la emergencia y todavía falta la idea de sobre eso. Entonces, si están de acuerdo, continúo con la exposición. Bueno, finalmente, Cristian nos hace pues esta, no cabe este matiz, ¿no? De la, el valor como una necesidad social y como una relación social. Les gusta justamente la parte que comenta Ceci y la parte que les quiero leer, que es, sigo con el párrafo que está antes del párrafo 2, que dice, el actual de la vida es un objeto útil y producto del trabajo humano sin ser marcancio, los productos de trabajo destinados a satisfacer necesidades personales y no ser son indudablemente valores de uso, pero no son mercancías. Entonces, es decir, si yo me hago mis guantes, si yo me hago mi ropa, son valores de uso que satisfacen mis necesidades, pero mientras no los intercambie por otra mercancía, perdón, mientras no los intercambie por otro objeto, no puede ser mercancía, ¿no? Para producir mercancías no basta producir valores de uso, sino que es producir valores de uso para otros, valores de uso sociales, pues a lo mejor yo quiero producir, no sé, guaraches en el arte seguramente no tendría ninguna utilidad si los intento cambiar. Entonces, ¿la investigación? ¿Perdón? Yo tenía en otro seminario esa discusión respecto a en qué momento hay valor de cambio. Entonces, como está en relación con la mercancía, nuestra duda era si la mercancía es únicamente inherente al sistema capitalista o a una nueva producción capitalista. y eso no lo voy a explicar. Porque pensábamos en el troje que nosotros lo veíamos como valor de uso a cambio de otro valor de uso. No sé si eso lo convierte en mercancía. ¿La mercancía? A ver otra vez. La mercancía no tiene que ver específicamente con el modo de producción capitalista. La manera en que se intercane y producen las mercancías es lo que tenemos que analizar de moda de producción capitalista. Tratando de resolver en Google la duda que tiene la mujer. ¿Cuánto se les ocurre que suceda esto? Que se intercambie una mercancía por otra mercancía. Es el troje. Ahora casi no hay troje, pero el troje. ¿Eso tiene que ver con una formación social distinta? Estamos hablando de una formación social distinta. Entonces, bueno, la dejamos aquí, pero el intercambio de mercancías no solamente tiene que ver con la creación de producción capitalista. Entonces, termino con el párrafo. Para producir mercancías no vas a producir valores de uso, sino que vas a meter a producir valores de uso para otros, valores de uso sociales. Y no solo para otros, pero simplemente el abrigo de la edad media producía el trigo de tributo para el señor Pertal y el trigo del diezmo para el padre. Aquí no se está hablando de una formación social, ¿no? No necesitaría en ese recato también. Y sin embargo, a pesar de producirlo para otros, ni el trigo del tributo ni el trigo del diezmo eran mercancías. Solamente era lo que tenía que pagar el siervo a alguien. Así yo creo para seguir trabajando las libras del señor Pertal. Se ve como parte de su todo. Para hacer mercancía, el producto ha de pasar a manos de otro, oye, era lo que nos decía Cési, ¿no? Es el intercambio. Del que lo consume por medio de un acto de cambio. Finalmente, ningún objeto puede ser un valor sin ser a la vez objeto útil. ningún objeto puede ser un valor sin ser a la vez un objeto útil. Para pasarnos al valor de cambio, tenemos que regresar a lo que vimos que es el valor de uso. para ponerse mayor de cambio tiene que ser el primero valor de uso. Yo no me diría, es que hay un comentario que me pareció súper interesante cuando estaba hablando de esto, de la mercancía y de cómo hay mercancía en relación a otra mercancía. O sea, solamente así es una mercancía en relación a otra. Y tiene como esta reflexión que me parece como muy linda, ¿no? Que, no sé, los que tienen hematógeno 65 en el que es página, dice, en cierto modo con el hombre sucede lo mismo que con la mercancía. Y es cuando tocaba un poco a la mercancía. Como no hubiera visto con el espectro en la mano, ¿no? Es cuando se llegó a ver. Ah, bueno, es que... Sí, sí, pero claro, se fue lo mismo. Y tampoco afirmando cómo es como el filósofo y algo yo soy yo. El hombre se ve reflejado primero solo en otro hombre, ¿no? Tan solo a través de la relación con el hombre, Pablo, como igual suyo, el hombre Pedro se relaciona consigo mismo como hombre. Pero con ello también el hombre Pablo es a cabeza en su corporalidad abrina que es para Pedro como una forma en la que se manifiesta el hombre. O sea, me parece como muy interesante esa reflexión que hace que hay alguien, ¿no? para hablarnos como de una manera también como decía Omar, ¿no? De pensar a lo humano, a lo social, o sea, centro de relación con otro, ¿no? Incluso en la mercancía, la mercancía, es en la relación a otra mercancía. ¿Cuánto estoy compartiendo? Y nada más para complementar tu comentario, este, no era. O sea, dices... Pero no tengo que explicar, lo digo porque es esto, ¿no? Que hablabas como que la verdad no es una decisión económica, o sea, hace ese tipo de reflexiones y me parece que... Y él dice en esa lógica tú vas a complementar con tu otro yo, en esa reflexión filosófica que es de ahí. Dice, pero bueno, tú y yo no somos lo mismo, no nos puedes equiparar. Entonces, dice Max, tenemos que buscar el rasgo que nos llega a lo común. Entonces, vemos... Ya nos tenemos esos terrenos. Sí, justamente parte de la... O sea, de los medios ahí aquí como paso por paso para llegar a... Entonces, termino. Para hacer mercancía, el producto debe pasar más de otro, de que lo consume por medio de un acto de cambio. Finalmente, ningún objeto puede ser un valor sin ser un valor. Puede ser un valor sin ser a la vez escrito útil. Si es inútil, lo será también el trabajo que es de encima. No contará como un trabajo ni representará por tanto parte. Ahora sí. Vamos a ver el segundo parágrafo que es el doble carácter del trabajo representado por las mercancías. Entonces, en mi edición de fondo de cultura siempre hacen la comparación con lienzo y con levita. No sé ustedes cómo tengan el 100 lienzo y levita. Es que luego hay algunas traducciones que dicen chaqueta y bienzo. Sí, es que hay unos que dicen literalmente chaqueta, suelta, chamara, y hay otra que dicen levita. Entonces, bueno. Yo pude levita. ahí en la pantalla se ve un pequeño ejemplo donde está una silla y los pantalones. En este caso yo no voy a utilizar el ejemplo de la silla y de los pantalones, sino simplemente la silla a ver. En la forma simple del valor, simple y sencillamente A va a expresarse en B. A va a expresarse en B. O si quieren le ponemos mercancía 1 o mercancía Y o mercancía 1 que se va a expresar en mercancía 2. En este caso, mercancía 1 podría tener, o sea, sería pasiva. Porque la que está recaliendo la forma de valor es en la mercancía 2 y es un poco lo que acaba de leer Mayer. O sea, primero tengo que ver qué es lo que nos hace ser mercancías. Es decir, qué es lo que a mí me hace Shen Mugel y a Mayer y a Andrea. O sea, me reconozco en otras personas que son iguales a mí. Entonces, primero, ¿cuál es el reconocimiento? Pues que son mercancías. Pues porque son mercancías, porque están sujetas a intercambio y porque son producto del trabajo humano. Por eso, ahí está el reconocimiento de manera simple y llena. Pero me está diciendo Max, si la mercancía 1 tiene que reconocerse, la mercancía 2. Yo me reconozco en Mayer, me reconozco en Andrea porque son mujeres. Pero solamente me puedo reconocer. me estoy reconociendo en ella, no me estoy reconociendo por mí misma. Entonces, ese es ahí como donde Max va entrando y es como el juego del espejo. O sea, yo me tengo que reconocer en, ¿qué te puedo decir? Cualitativamente en Andrea porque es mujer, aunque sean más personas distintas. No sé, es como un poco con la idea y el rollo de Pablo, Pedro y este, va más o menos así. Entonces, regreso a un ejemplo que es un tema visto del mismo modo que la que mide y el pienso son valores de uso, cualitativamente distintos. La ruma y el borrador son cualitativamente distintos. Los trabajos a que deben su existencia, o sea, el trabajo del sastre y del ppd, son también trabajos cualitativamente distintos. Si no pasan valores de uso cualitativamente distintos y por lo tanto productos de trabajo útiles cualitativamente distintos, también aquellos objetos bajo ningún concepto podrían ¿qué es? ¿Cómo se pone? Ajá, muy bien. ¿Pone el sí? No, 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 cambiar una levita por otra. Valores de uso por otros idénticos. Quiero un poco en lo que yo les decía. Entonces, nada sirve que que intercambie, que me intercambie a mí. Necesitaría intercambiarme por... Ahí son un poco las respuestas de lo que tú preguntabas. ¿Cuándo comienzas el valor de cambio? Ya vamos a hablar. ¿Cómo se va a hablar? ¿Por qué? Yo no puedo producir para mí, lo que es para mí nada más. Entonces, va a llegar un momento en que ir, vamos, pero yo tengo una parcela que me dedico al maíz, ¿no? Como guardo, yo uso a la mano personal, cierta cantidad de maíz me va a servir para mí, para el consumo, para mi familia, para mis hijos. Pero después, pues debido a mis fuerzas productivas y el desarrollo de estas, entonces, ahí ya empezamos el dispositivo. Es una de las partes no lo es todo. Ahí hay un... Entonces, estamos en ese tema de la reproducción, ¿no? Se me gusta porque preguntaba algo. O sea, aquí solamente vamos a... Estamos viendo cómo una mercancía tiene que reflejarse en otra para reconocerse a sí misma. ¿No? Entonces, estaríamos aquí, ¿no? O sea, como... ¿Todo el buen como es de aquí? Al final se resumen las formas, pero esta sería como la forma. en donde esta mercancía 1 tiene carácter pasivo. Si lo volteamos así, esta sería la que tendría que traer el carácter pasivo. O sea, depende de donde estén ubicadas las mercancías para encontrar su representación, ¿no? Como por ejemplo así. Bajo el depende de los diversos valores de uso o mercancías, es decir, ante nosotros un conjunto de trabajos útiles, no menos variados, trabajos que difieren unos de otros en género, especie, familia, subespecie y variedad. La división social del trabajo. No todos podemos ser tejedores, no todos podemos ser panaderos, no todos podemos ser carteros, no todos podemos ser maestros. Existe una división social del trabajo. ¿Y por qué existe esta necesidad social del trabajo? Porque hay necesidades humanas que resolver de diversos tipos de tipo. Condición de vida de la producción de emergencias, aunque esto no lo sea a su vez de la división social del trabajo. Entonces, tan, 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 bueno, el régimen capitalista es una sociedad de productores de mercancías, productores de mercancías que se desarrollan a partir de una división social del trabajo y, pues evidentemente esto es un complejo sistema de interacciones y es cuando es la parte del intercambio. Marcy le da una cita, bueno, para mí es la parte de la 10, pero hazla, por ejemplo, hace una cita a William Ferry, dice que el padre es la riqueza y la tierra, el padre es la riqueza y la tierra es la madre. Entonces, el trabajo es, como ha dicho William Ferry, el padre de la riqueza y la tierra en la madre, porque estamos hablando de la riqueza como la producción social de mercancías y de la tierra como la madre que también genera valor. Bueno, ¿se acuerdan que les ponía un, la sesión pasada les ponía una especie de cuerpo humano con unas manotas y con unos labios? Hace mucha referencia al desgaste físico, justamente por el medio de la materialidad y de la corporalidad. Entonces, retomando un poco esa imagen que yo les ponía, el gasto de la fuerza humana de trabajo en actividades productivas cualitativamente distintas, aquí no estamos todavía hablando de la cantidad, estamos hablando de la cualidad, tienen en común que son gastos del producto del cerebro humano, o, por ejemplo, hay un montón de discusiones contemporáneas sobre el trabajo intelectual y el trabajo manual, que entonces qué es productivo o qué no es productivo, o sea, qué es productivo para el capital o qué no es productivo para el capital, ¿no? Cuando decimos que es un objeto del producto de trabajo humano no necesariamente es mercancía, si no es mercancía en el modo de producción capitalista, por lo tanto no es productivo para el modo de producción capitalista, sí me explicó Zumba, entonces, bueno, por ahí va. y el valor de una mercancía solamente puede ser representado a través del trabajo humano, y aquí tiene la importancia de lo que yo les decía en la sesión pasada, el trabajo humano como una categoría transhistórica y como una categoría histórica, lo que hizo el desarrollo de la humanidad, tal y como lo conocemos ahora, fue el desarrollo del trabajo, de que las personas que vienen a la historia pudieran hacer una lanza para cazar un animal, que se pudieran desarrollar en sumerios objetos de trabajo para satisfacer necesidad, entonces, bueno, eso sería como retomando un poco por ahí, vean. Ah, y hay algo que es muy importante, cuando yo les hablaba del tipo de trabajo socialmente necesario, es decir, ¿qué es lo que pasa si disminuye el tipo de trabajo socialmente necesario? He entendido que el tipo de trabajo necesario es la majestud del malo, ¿qué es lo que pasa si se reduce ese tipo de trabajo socialmente necesario? ¿Cuál es la postura si queríamos? ¿sí de abajo? ¿Valor? Y entonces, si hay cosas y se genera más valor entonces, se reduce el tipo de trabajo socialmente necesario. ¿Cuál es la consecuencia? Es que se cree menos valor, o sea, porque se trabaja menos, o sea, estamos reduciendo la majestud del malo, se reduce la majestud del malo en el tiempo en el tiempo el tiempo de la oposición es necesario. Entonces, la consecuencia es que se cree menos valor. ¿Cuál es la consecuencia de que se cree menos valor? ¿Habrá menos ganancia? Menos que peso. Exactamente. Y justamente es aquí donde se va a meter a ver después, que es que lo que hace en la tecnología es reducir el tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, el valor que fue el momento porque es sustituido con una máquina. Mientras más se incrementa las cosas productivas o mientras la ciencia se ha desarrollado más, lo que va a suceder es que el tiempo de trabajo socialmente necesario se va a reducir. no voy a entrar en eso. Un punto para la discusión es al final. Sí, pero al final... Bueno, yo voy a ir paso a paso. Sí, sí, sí. No, no voy a... Sí, sí, sí. Por eso, al final. Para que se me diga cuatro minutos. Entonces, ¿qué vamos? Que esta sería la forma uno. Se voy a volver y regresar. ¿Qué es la forma de valor? La forma simple de valor. O sea, básicamente, yo me voy a representar en Andrea y Andrea es el representante. O sea, para que pueda expresar mi valor, va a ser otra vez de Andrea. Es como un poco la analogía que intento hacer con respecto a la vacancia 1 y a la vacancia 2. Entonces, aquí ya estamos entrando en la posición de valor. Estamos entrando en la posición de valor de cambio lo más rápido posible. Luego... Sí, perdón, me había acertado algo. Marcos habla que las mercancías vienen al mundo bajo la forma de valor entre un poco objetos materiales, tierros, telas, etcétera. Es un poco de lo que les decía en la cita que hace el blog, ¿no? Que es el valor natural. Sin embargo, si son mercancías, es por instalar una doble significación. La de los objetos sutiles a la par, la de materialización entre valor. Por tanto, solo se presentan como mercancías. Solo revisten el carácter de las mercancías cuando poseen esta doble forma. Su forma natural y la forma de valor. O sea, ¿cuál sería la forma natural? Pues como esto se llama abstract. Y la forma de valor, que es esta parte que yo necesito reconocerme. Yo como mercancía necesito reconocerme en la otra mercancía. Hasta ahí va menos menos claro. Bueno. Entonces, ¿qué vamos? En que mercancía 1 expresa su valor en mercancías. Hasta ahí no hay como mayor de comunicación. Y, en este caso, esta mercancía 2 que sería lo que tiene de cierta manera un carácter activo porque es la que funge como la representación. La mercancía no se está expresando. Muy bien. Funciona como equivalente. La mercancía 2 funciona como equivalente. Bien. O sea, si lo vemos en términos de sistemas de reproducción, sería el intercambio de una mercancía por otra. Pero, bueno, esto y vamos a ver la suerte. Es un intercambio de una mercancía por otra. Pero, teniendo en cuenta que la única característica que nos puede hacer intercambiar es que hayan más mercancías. Ahora no estamos hablando de las cualidades de esas mercancías, sino de esta primera sustancia que es el trabajo que encierra. Entonces, esta sería la fórmula simple de valor. Aquí, o concreta dice Max, ¿no? Dice, valor de bien eso solo puede expresarse en otra mercancía y no en sí misma. Una mercancía hace su equivalente con otra. Son mercancías que tienen la misma naturaleza cuantitativa, pero un proceso perdón, cualitativa, pero un proceso de trabajo distinto. Y aquí viene lo que les decía, o sea, ¿cómo yo puedo cambiar el plumón por el borrador? No sé por qué son mercancías, porque tienen necesidades naturales. Bueno, creo que ahí se hago tiempo con lo que es la forma simple. vamos a acordarnos que la forma es la forma simple. A ver, Cristian, ¿tiene una duda? Sí, no entiendo esa diferenciación que haces entre esa mercancía pasiva y esa mercancía activa, porque me da la sensación de que entonces primaría el valor de una por sobre otra, ¿una determinaría el valor de la otra? Sí. Sí. O sea, prima una relación social sobre otra. Pues sí, pues estamos hablando de una relación social, estamos hablando de un intercambio. A esto se le están dando cualidades como objeto. Esas cualidades son completamente subjetivas y tienen que ver con la necesidad de intercambiar. Sería muy problemático ver la equivalencia o intentar ver la equivalencia que tienen todas las cosas al intercambiarlas unas cosas o otras. Entonces, voy a poner el ejemplo que yo necesito representarme en la... Ajá, yo necesito que André me represente, ¿no? O sea, las dos somos mujeres, pero yo necesito reflejarme en ella, ¿no? Y ella es la que va a representar mis cualidades. Eso es lo que está diciendo Max de forma simple de valor. Para explicar el intercambio de una emergencia por... Luego, de forma relativa del valor. A ver, Héctor, ¿quiere decir algo? Sí, que... O sea, también el valor de la mercancía, si hay una diferenciación entre una y otra, se va a dar por el trabajo, pero no visto el trabajo como el trabajo individual, visto en términos de Adam Smith, sino en el trabajo social, es decir, en el que produce la sociedad para crear una mercancía. entonces el trabajo producido socialmente es lo que va a determinar, digamos, el que una mercancía tenga más valor que la otra. No sé si eso responde a tu pregunta, Cristian, o a tu duda. Sí, gracias. Gracias. La forma relativa de valor. Vamos a continuar con este sin advertir que para las magnitudes de otro, sin forma de ser ya estamos como entrando un poco en los temas que se le dieron anteriormente, como más o menos. sin advertir que para las magnitudes de objetos distintos pueden ser cuantitativamente comparables entre sí, es necesario ante todo reducirlas a la misma unidad solo representando representando como expresiones de la misma unidad podemos ver en ellas magnitudes de signo igual y por tanto convencionales. En esta relación, la leída solo interesa como exteriorización de valor como valor materializado. Al decir que las mercancías consideradas como valores no son más que cristalizaciones de trabajo humano, nuestro análisis se reduce a la abstracción de valor, pero sin darles una forma de valor distinta a las formas naturales que revisten. Solo estamos hablando aquí de trabajo hostal. La cosa cambia cuando se trata de la expresión de valor de una mercancía, la expresión de valor de una mercancía. Quedamos que la mercancía uno expresa su valor en la mercancía dos. Aquí es su propia relación con otra mercancía la que apusa su carácter de valor. Es decir, mi valor me lo va a dar a la derecha porque yo me estoy llamando de una. Por eso les decía que viendo los términos prácticos, la mercancía uno sería la que tiene un carácter fácil y en la que recae esa expresión de valores en la mercancía. Entonces, el trabajo... Dime. ¿Podrías poner como un ejemplo más como si... No en personas sino en objetos concretos? Ah, si quieren voy a compartir pantalla. No queremos intercambiar. ¿Esta silla es igual a los pantalones? A ver, a ver si está bien. Aquí, igual responde a la pregunta que yo hacía por ejemplo. ¿No? Cuando... Bueno, este pequeño como resumen animado del capital nos dice que hay un contenido material de una forma social. ¿Puedes hacer un poquito más de la materia? Sí. Sí, ¿no? ¿No me lo voy a mostrar? No me lo voy a mostrar. ¿Así? Sí, ¿no? Ándale. Ahí sí se ve. ¿Qué es el contenido material y una forma social? Los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza. Sea cual fuera la forma social de esta. En la forma de sociedad que hemos examinado son a la vez los portadores materiales de valor de cambio. ya es un poco repetitivo, pero esto tiene que ver a cuanto con la pregunta Rubén. Aquí hay como dos bolsitas de trigo. ¿Cuál sería la...? Aquí nos dice que es el contenido material y la forma social es el tributo o el mismo. Tiene un poco cuando yo les... cuando les citaba con la obra de verdad de ahí, ¿no? y que eso no era mercancía, sino era como parte del valor de uso del señor feudal, ¿no? El contenido material sigue siendo el mismo porque es producto del trabajo. Aquí hay contenido material que es el mismo pero en una forma de producción distinta. Forma social en el capitalismo es la misma mercancía pero tiene una función distinta. Por eso tiene que ver la necesidad social como decir que es una relación social. O sea, no lo podemos nuevamente reducir a una cuestión de producción de mercancías o de objetos sino como esas mercancías intercambian en un régimen específico de producción en una forma social, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya queda un poco más claro. Pero, bueno, ahí más o menos sería como que la mercancía sí es como propia de la capitalismo. Es como o sea, según el concepto de capitalismo o sea, no, no, es que basamos en el que se ha empezado ahí, o sea, ahí decía, ¿no? Justo, o sea, forma social del capitalismo mercancía, forma social del mismo tributo o bien así. O sea, en ese ejemplo que, al por eso me he echado a ver a otros otros, porque cuando están los esos caritos, o sea, de un lado hablando del mismo objeto, saco de trigo. Es que es una progresión histórica, es un desarrollo de una progresión histórica, ¿no? Hay esquemas de reproducción que van así. O sea, imagínense, ¿en qué etapa de la humanidad hay un intercambio de mercancía por mercancía? No, ni siquiera hay intercambio. Entonces las personas agarraban los mensajes de los frutos y se las comían. Entonces empiezan a, se desarrolla la agricultura, hay un trabajo humano ahí, y entonces a lo mejor las mensajes que yo estoy plantando las intercambio por un pollo. Esa es una vez truena, o sea, vamos como imaginando una olla de sin fecha solamente es un negocio muy abstracto, ¿no? Cuando entremos a las siguientes formas de la emergencia que nos dicen antes, vamos a encontrar algo así. ¿Cómo es un desmadre estar viendo si yo intercambio este trumón por su borra y este libro por mi computadora? O sea, ¿cómo le damos con mesurabilidad a los distintos objetos por la magnitud, por la magnitud de valor que es la cantidad de trabajo que es el tiempo de la acción? Lo que dice Héctor es que tiene que haber una media social porque entonces nos estaríamos trabajando 20 horas o entonces, etcétera, ¿no? O sea, por eso hubo muchas obreras que ganaron las 8 horas de formación laboral, ¿no? Y ganaron solamente en el capitalismo. Entonces, por ejemplo, cuando Marcos habla de la forma de dinero, es que como generaron muchas dudas y entonces no voy a dejar. Mercancía, dinero, mercancía, a lo mejor en la época prehispánica, esta mercancía era el cacao porque antes les envía para intercambiar otra mercancía, ¿no? Yo le doy a mamar cacao para que entonces el tele suborra y entonces él con el cacao pueda comprar un lápiz, no comprar, pero intercambiar un lápiz. Ajá. Aquí estaríamos ya hablando de que existe un equivalente general, pero que sigue siendo uno cacao, no sé, imagínense otro, unas plumas de pájaro, ¿qué siguen? ¿no? Luego, una de las partes más interesantes del capítulo de la mercancía es cuando ves que está metiendo esta figura. O sea, no es una cosa de todo este chingado romero, de que hubo una mercancía que se refleja en la otra y entonces, porque el dinero es la chingada de la representación de la representación, ¿no? Ahora ya no me va a representar Andrea, me va a representar, o sea, Ceci es la representante de mi representante, ¿no? O sea, Ceci es la representante de Andrea porque Andrea es la representante. Es un poco lo que nos están intentando decir más por la forma simple, luego por la forma relativa. Y al final, ¿eh? Con la persona, ¿no? Pero es un poco así, este es como, este es, sí, una herramienta metodológica que es como, la sustitución de los esquemas de reproducción y demás, hasta llegar al esquema de reproducción donde veíamos dinero, mercancía, producción, bolsa de trabajo, incremento de mercancía, incremento de dinero. O, por ejemplo, ¿qué coño pasa aquí cuando pasa esto? ¿Qué coño pasó aquí? Pues no hay producción de nada, no hay producción material. Solamente hay intercambio de dinero. Y sí, son mercancías, el dinero es una mercancía. pero aquí no hay trabajo. Solamente es un chingado de intercambio de dinero. Me explico, pues, es un poco como la voz. Y el capital comercial siempre ha existido, antes de que existiera la forma de traducción capitalista industrial. si puedes hablar un poquito más lento y el audio se va a tener. Bueno, entonces, aquí no los fariseos, o sea, dinero, también lo polipinero que se implementa, aquí no los fariseos, aquí no el capital industrial. Pero este es un esquema de intercambio de mercancía. ¿Sí me explico un poco? O sea, también hay que entender la progresión histórica de cómo se va desarrollando el dueque, aquí te fijamos, luego el otro, no sé qué. ¿Hazla de esto? ¿No? ¿O también ya sí? Sí, ¿sí va quedando un poco más claro? Ok, bueno, cuando yo les preocupé a mis amigos, a ver, ¿qué pasa esto? Cuando les fundí el esquema de reproducción del capital industrial y les preguntaba por qué la amenaza se implementaba y ninguno se incrementaba, ¿sí te pueden ver si ahora en dinero, mercancía, medios de producción, fuerza de trabajo, medios de producción, incremento de mercancía, incremento de dinero. Cuando yo les reportaba a mis alumnos por qué chingados era esto, porque me dijo uno de mis alumnos de un muy mal manera, pues es que es un robo, ¿no? Efectivamente es un robo. Entonces, esta vez más o menos hablando de manera muy burda como un proceso histórico de intercambio de mercancía, no sé si la pregunta es, es que no, es que solamente hay mercancías en el franquialismo, ¿no? ¿no? Pues hay intercambio de mercancías en un montón de regímenes sociales de producción. Lo que estamos viendo es decir, para llegar a esta especificidad, eso está relacionado como vos, por lo menos tenemos que entender esto. O sea, ¿cómo llegamos a la forma de dinero? ¿no? ¿Por qué cuando llegamos a la tóxica? ¿Por qué más difícil que las mercancías son un fetiche? No, no es como hablando de fetiche sexual, o sea, que se entiende como fetiche, no. O sea, más o menos está explicando todo este chingado que lo veo para llegar a la forma de dinero. ¿no? Entonces, haciendo este paréntesis, continúo con la forma relativa, o sea, básicamente la forma relativa es cuando hay valor de cambio. El valor de cambio de una mercancía es lo que se reciba y de cambiar. A mí me van a dar dos pantalones con una silla. ¿no? Luego, cada mercancía tiene diferentes valores de cambio. Es decir, yo puedo cambiar una silla por una serie de objetos diversos, ¿no? Yo voy a cambiar una silla por dos pantalones, una silla por tres botellas de vino y una silla por un viaje en casa. Como, están en el ejemplo de ese compartido también. Cada mercancía tiene diferentes modelos de cambio, una silla, dos pantalones, dos botellas de vino, un viaje en taxi. Esto es un poco para hacer, es que Rubén pedía que no hiciera el ejemplo con, con, aquí, esto es lo que quería enseñarles, ya llegamos aquí. Ajá. Esto es esto. Esto sería que nos lo hacemos, ¿no? Dos pantalones es igual a tres botellas de vino y es igual a un viaje en taxi, entonces un viaje en taxi es igual a dos pantalones. O sea, es como ir viendo esa promensurabilidad de los objetos. Son equivalencias. Son equivalencias. Es justamente la promenuva equivalencia. Aquí viene lo que les decía sobre la magnitud del valor, ¿no? La producción de tres metros tarda 60 horas. Después de comprar el uso de una máquina, aumenta la fuerza productiva. Ahora la producción de tres mesas solo tarda 30 horas. Y esta es la, creo que la parte en la que Omar me decía que no estaba de acuerdo. Si aumenta la fuerza productiva del trabajo, pues entonces aumentan las capacidades técnicas del modo de producción. Al aumentar las capacidades técnicas, es decir, desarrollo de tecnología, ella habla de la tecnología. al aumentar las capacidades técnicas del modo de producción, se reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario y también se reduce la creación de valor. Por eso hay crisis. Porque se reduce la producción de valor. Por eso hay crisis bastante en el modo de producción capitalista. Porque las fuerzas productivas van aumentando más y más y más y más pero mientras exista fuerza de trabajo que pueda ser explotada va a seguir existiendo el modo de producción capitalista. Porque si no ya estamos hablando de la madre. Mientras haya fuerza de trabajo explotada, hay un régimen de producción capitalista. No, pues que no. O sea, ya no hay fuerza de trabajo explotada pero incluso es como una especie de analogía en la Matrix. Yo siempre le pongo ese ángulo a los alumnos. Porque finalmente la Matrix sigue funcionando con energía de vida. O sea, los humanos son los que dan vida a la Matrix porque están en una incubadora y no están jugando la energía. Y es cuando Morfeo le dice a Neo es que nos recogieron a esto y le enseñó a una tira. Entonces es una a mí me gusta mucho poner la analogía de la Matrix para explicar. A ver, entonces aquí supongamos que estaríamos ya llegué a la nota que dijo Mayra sobre Pedro y Pablo y su igual no sé qué. En este ejemplo ya hay estábamos hablando únicamente del carácter cualitativo solamente estábamos poniendo de referencia a una frecuencia sobre la referencia. Ahorita en los ejemplos que les pongo en la pantalla ya estamos hablando de cantidades. Al principio solo estábamos hablando de esa cantidad cualitativa. Y cuando Marcos habla de que hay una determinada cuantitativa cuantitativa es el paragrafo de la del fondo dice dice cuando tratamos de expresar el valor de una mercancía nos referimos siempre a determinada cantidad de un objeto de uso 15 panegas panegas es una especie de costal 15 panegas de trigo son igual a 100 libras de café esta cantidad dada por una mercancía encierra una determinada cantidad de trabajo humano por tanto la forma de valor no puede limitarse a expresar valor pura y simplemente sino que ha de expresar valor cuantitativo determinado por una cantidad de valor y bueno no hay como más ejemplo que 15 costales de trigo son igual a 100 libras de café pero una vez más preguntémonos cómo se hacen estos intercambios por esta necesidad entonces se crea la necesidad de una mercancía que nos puede servir como equivalente general la época prehispánica el cacao una pluma de pavo real o que se les ocurra o sea existe una necesidad social de una mercancía que nos pueda servir como equivalente general porque una vez más es un desmás de estar cambiando 5 sillas 8 zapatos 8 panes de zapatos etcétera etcétera ¿no? eso es como o sea Marcos dice incluso ya vimos la forma o sea ya empezamos explicando la mercancía porque tiene una serie de implementaciones complicadas ¿no? o sea no solamente es como ver no solamente ver a la mercancía como uno que está materializado sino todo lo que indica el todo lo que el cielo el propio indecano y el modo de producción específicamente capitalista dice Marcos de la BACNH3 quien entiende a mi tradición de todo el futuro la primera característica con que profesamos al estudiar la forma equivalencial es esta en ella el valor de uso se convierte en forma de expresión de su antítesis o sea del parma la segunda característica de la forma equivalencial es que el trabajo concreto se convierte aquí en forma o manifestación de su antítesis o sea el trabajo humano abstracto o sea todo el trabajo concreto toda la distinción que hay entre los distintos trabajos entre el tejedor entre el cartero entre el maestro toda esa distinción y esa concreción que hace que hace ser el trabajo que hace ser cierto tipo de trabajo concreto entre el tejedor entre el cartero entre el parladero dice Marx que se convierte en su antítesis que se convierte en el trabajo abstracto recordemos que Marx nos habla del trabajo abstracto como la fuerza del trabajo humano o sea ahí no hay como una caracterización específica de los trabajos entonces ¿por qué Marx dice que el trabajo concreto o sea es decir es el trabajo del carpintero o es el trabajo el que hace los pantalones se convierte en trabajo abstracto sí, sí, sí sí, sí se ha generado un poco o sea ¿por qué cuando Marx se habla de la forma equivalencial nos dice que hay tres características ¿no? la primera la que va a elegir con que atropezamos el estudio de la forma equivalencial en este valor de uso se convierte en forma expresión de su antítesis pues el valor el valor de uso o valor el valor de uso se convierte en valor y el trabajo y el trabajo concreto vamos a poner el trabajo en valor en valor valor de uso valor de cambio trabajo concreto trabajo ¿por qué por qué el ¿por qué el trabajo concreto se vuelve a convertir el trabajo abstracto? porque lo que tienen en común es el tiempo es como la con 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 la ¿cómo con la con la con la con la el tiempo es el fundamento del trabajo abstracto antes de que se concretice ¿te puedo leer una de mis notas? si se le quita el valor de uso a los productos se les despoja de todo solo quedan como producto del trabajo el cual también se ha transformado los productos pierden su esencia y su origen productivo entre paréntesis carpintería herrería etc se vuelve simplemente un trabajo humano que según es el trabajo humano y el trabajo abstracto es como todos esos trabajos todos esos concretos que se echan en un costal para una gran teoría que es el trabajo abstracto pero entonces cada trabajo tiene una cualidad distinta no es lo mismo tejer ni es lo mismo bordar ni es lo mismo hacer ni es lo mismo hacer carpintería ni lo mismo hacer la general allí estamos hablando de trabajos concretos específicos y de diferencias entonces esas diferencias entre esas distintas cualidades de los trabajos concretos se vuelven a convertir en abstractos cuando hay una media social y entonces ahí tiene que ver la división social del trabajo una vez más y que no todas las personas pueden dedicarse a hacer el mismo trabajo pero entonces se convierte en trabajo abstracto cuando ya no hay cuando ya no se mira la cualidad de esos trabajos concretos su origen su sustancia ya no se mira la sustancia de esos trabajos concretos ni la destreza del trabajador etcétera yo creo que es donde está el secreto sobre todo más para aclarar esta situación del trabajo exacto concreto porque es una parte de los otros más que incluso aquí la estudiosa de Bolívar de Echeverría debe de estar más estafados porque tú sabes bien cuál es el punto donde Bolívar de Echeverría está poniéndole mucho peso a la situación del valor de uso por la situación precisamente de que el valor de uso reflejado en el trabajo concreto es la objetivación del propio ser humano sobre su materia es la intimidad donde el ser humano le entrega vamos a decirlo así toda su esencia al objeto pero ¿por qué? porque tiene una utilidad para él mismo o para sus seres inmediatos entonces cuando se llega a grados digamos de desarrollo vamos a decirlo así pues que rebasan más allá sus propias expectativas y esto de alguna forma le roba la objetividad que en algún momento empieza bueno que tenía la intimidad en palabras así medio románticas la intimidad que tenía ese hombre con su objeto entonces comienza esa parte del trabajo abstracto que es lo que decía un poco ella es donde se empiezan no nos gusta la palabra pero bueno se empiezan a invisibilizar relaciones subjetivas que tienen de utilidad el producto entonces eso si ustedes nosotros nos vamos a dar cuenta vamos a llegar directamente a la parte del fetichismo de la mercancía que eso es lo que precisamente llama Marx el doble carácter del trabajo lo que ningún otro economista filósofo había visto que precisamente el trabajo tiene esa doble actualidad que cuando empieza a desarrollarse a escalas que lo rebasan a él simplemente y bueno y eso se da obviamente no nada más en el capitalismo empiezan a invisibilizarse todas esas relaciones que tenía en el trabajo concretizado del ser humano no sojento y entonces se empieza a hacer un trabajo abstracto que ya no le permite a ver voy a decir así como que cuando tú llegas por ejemplo al mixo tú no te das cuenta y tú llegas y agarras y dices no voy a agarrar este de Shakira y fue un parás por el de Shakira pero tú ya perdiste la concreción que tiene ese trabajo objetivado o sea no viste que a lo mejor un chavito de Finlandia el que te agarró y estaba ahí cosiéndose los dedos se picó se sangró etcétera lo que tú quieras es que ese trabajo es un trabajo concreto y bueno es una de partes de trabajos concretos porque es hasta el compa que abre la puerta entre los discos el que lo empajé la gana toda una gran gama de trabajos esa gran parte de la cadena de trabajo abstracto entonces tú ya no me llegas con tu medio de equivalencia general que es la mercancía de dinero y nada más obtienes la utilidad hay una parte de la utilidad que se ve reflejada por tu dinero que tú estabas explicando y nada más le vas a dar a abstraer digamos al mixo pues la utilidad que tú tienes inmediata pero ya no la concreción del creador ¿no? entonces pues luego más adelante hablará por ejemplo de los lunes ¿no? de esos trabajadores que perdían en los talleres empezaron a perder precisamente ese trabajo concreto y que era lo que hacían directamente a destruir máquinas ¿no? eran los estructores de las máquinas porque eran que sentían que inclusive les robaba parte de su espiritualidad su concreción y los veían como unos enemigos en una fase histórica ¿no? de que estaba de la humanidad es gigante de la manufactura pero bueno esa es la diferencia entonces de ahí que venga el fetichismo de la mercancía que visibiliza todas esas relaciones de exportación de manipulación de control políticas antropológicas espirituales etcétera que van a la concreción de un solo objeto que es la mercancía pero ahí se destruyó la naturaleza ahí en varias copas se mocharon los dedos se desgastaron los ojos chocaron la cara de la copa este dejó de ver a sus hijos o sea hay una concreción espiritual con los objetos que se visibiliza es un ente en el trabajo de los tacos eso es digamos por eso por eso Bolívar está chingue chingue con el control de luz para terminar compañeros y compañeros tienen que seguir hablando eh llegamos a la forma en general eh marcos pone yo creo que una letrita 10 libras de té 10 libras de café en la parte de que hay una forma de comprar 40 libras de café un cuarto de frito dos veces de oro media tonelada de hierro etcétera 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 todas esas mercancías mercancía 1 mercancía 2 mercancía 3 mercancía 23 pueden ser sí pueden ser representadas por el lienzo 20 libras de lienzo este lienzo otra vez puede ser el cacao puede ser etcétera 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 ehm estaríamos aquí es un poco lo que les había comentado con respecto a la duda que tenía el rubén estaríamos como aquí o sea que hay podemos ser este como si fuera esquema de reproducción y este sería el intercambio en general una mercancía que se intercambia por otro y entonces esa mercancía esa misma mercancía sirve para intercambiar básicamente esa es la la forma general entonces dice las dos formas antes yo les expresaba en el valor donde terminaba la mercancía la primera es una mercancía concreta la segunda de ella y la segunda de una serie de diversas mercancías aquí está lo del carácter pasivo tanto en uno como en otro caso era por decirlo así incumbencia privativa de cada mercancía es la segunda norma de valor cometido sumer que realizaba su recuperación de las demás mercancías esto es limitado se desempeñó respecto a ella el papel puramente pasivo de equivalentes no ocurre así con la forma general de valor que brota por la obra común del mundo todo de las mercancías una mercancía solo puede curar expresión general de valor si al propio tiempo las demás expresan toda su valor en el mismo equivalente es como si ahora Mayra Cecil y yo no me presentáramos en la red ahora hay un equivalente general finalmente voy a pasar a la forma del dinero y aquí lo único que pasa es que en vez de ser otra mercancía puse la forma del dinero no es el numerado como más que lo tienes sino son los sentís del dinero esto es de las esterrimas de etc 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 o no si lo vemos como de de la representación del dinero más común podríamos estar hablando de oro mucho específicamente de monedas nacionales y todo eso toda la dirección única sino que estaríamos hablando de oro de monedas de billetes si se me dice el proceso en la página del 35 ahora esto ya no va a ser ni eso va a ser oro pero aquí ya también entra el carácter cuantitativo o sea aquí nos dice que son supongamos 20 piezas de emergencia 1 40 de emergencia 2 25 de emergencia 3 20 para las piezas una levitas de micro de té 40 micro de café o 45 venezolana de hierro es igual a 2 1 0 o sea todo la representación entonces la emergencia dinero es la representación de la representación de familia o sea la mercancía 1 se representa en la mercancía 2 pero ahora necesitamos que esta mercancía se pueda representar por lo tanto está la mercancía dinero entonces es la representación de la mercancía de la mercancía yo como mercancía ahora me tengo que representar al revés o sea Ceci es la representante de Andra y Andrea siempre representante entonces Ceci sería el dinero y yo sería la mercancía entonces esa es la representación de representante de la representante por posibilidad lo que intento decir Max y por eso yo les decía un historia en un principio cuando les preguntaba el valor el valor no es lo mismo que el precio el valor no es lo mismo que el precio el valor no es lo mismo que el precio cuando alguien habla de valor y dice o sea ¿cómo podemos hacer esa contributabilidad? por ejemplo se me ocurre el mercado negro de valor ¿cómo yo puedo decir cuando cuesta un chavo? ¿o qué? un hígado ¿o cómo un hígado? un ojo evidentemente tiene presión en el mercado pero ¿cómo? o si yo me dijera oye Luis ¿qué pasa con mi vida? ¿cuál cara? ¿puedes decir? ¿ve? 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 lo que me estoy refiriendo es a la cualidad el valor es la cualidad y el precio no, perdón el precio en este caso sería ajá lo que les intento decir es como vamos a la representación de la representación podemos hacer esa abstracción de decir que todo o sea que el valor es igual al precio el valor ni de coña es igual al precio yo no puedo decir que mi dignidad o que mi no sé una cualidad de mi ser no sé mi dignidad mi vida mi vida tiene un chingaro precio ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va a tener? o sea ¿cómo puedo cambiar mi cualidad? o sea mis cualidades o sea mi ser mi esencia con la representación en la chingada de representación o sea ¿cómo va a tener? es casi o sea la gran cantidad de un precio que tiene un valor claro o sea es como es la diferencia entre el valor y el precio o sea el precio es un de los precios es un cantidad de dinero ¿no? ya sea en papel en moneda en oro en la tienda etcétera incluso es un error preguntar cuánto vale porque expresas una cantidad de dinero ajá y expresas el precio uno de ellos como ajá por eso yo la verdad de hacer conchernos porque teníamos esa discusión que estábamos leyendo a cualquier cualquier que confundía precio con valor ¿no? entonces yo les decía en la clase compañeros es que no pueden estar hablando de que el precio es igual al valor porque si este tío está refiriendo a ser marx está cometiendo un error no podemos y tampoco por ejemplo otra de las cosas que se me olvidó mencionarles la clase pasada perdón el seminario pasado es que no es lo mismo trabajo que fuerza de trabajo por eso era muy importante para mí hacerle o sea recercarles al trabajo como categoría histórica y transhistórica que es distinto de la fuerza de trabajo o de las fuerzas productoras la fuerza de trabajo es mi fuerza de trabajo es mi fuerza de trabajo es mi fuerza de trabajo y es mi fuerza de trabajo no es lo mismo que el trabajo entonces por eso se dio la pregunta de que si era categoría si era por cierto no sé justamente como por esta complejidad y bueno ya para terminar hablando de la forma de dinero el progreso consiste pura y simplemente en que ahora la forma de cambiabilidad directa y general o sea la forma de equivalencia general se lleva definitivamente por la fuerza de costumbre social a la forma natural específica de la magnancia la expresión simple relativa del barro de una mercancía por ejemplo de lienzo en aquella otra mercancía que funciona ya como mercancía dinero en este caso oro es la forma precio por tanto la forma precio de lienzo será 20 barras de lienzo 2 cosas de oro y entonces ya viene al final igual que es uno de los parágrafos más conocidos es como luego bastante engorroso y es como ver como todas las formas en el artículo 1 pero el delichismo de la mercancía es uno de los parágrafos más pues más leídos no solamente en economía sino en historia en filosofía en filosofía con toda esa cargamos que leía la filosofía que Max le mete a la la mercancía entonces yo todo lo que cierro en mi libro se los leo porque me parece muy importante no me gusta decir la interpretación de la interpretación de la interpretación por eso estoy citando específicamente a Max y bueno lo aclaro porque yo creo una de las personas que dijo que no me gustaría que la banda le diera el corte es poco pero creo que la importancia es de la marx de Max entonces de chingados se están diciendo y entonces la interpretación de la interpretación etcétera 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 pero lo primero de la entonces el primer el primer párrafo de la página 36 el fechismo de la mercancía y su secreto a primera vista parece como si las mercancías fuesen objetos evidentes y triviales pero analizándolas vemos que son objetos muy inclincados llenos de sutilezas metafísicas y de resabios teológicos considerada como un valor de uso la mercancía no encierra nada de misterioso dando lo mismo que la contemplemos desde el punto de vista de un objeto apto para hacer necesidad de este hombre o que invoquemos esta propiedad suya como producto del trabajo humano es evidente que la actividad del hombre hace también las mercancías naturales de su arte para servirse de ellas la forma de madera por ejemplo cabe convertirla en una mesa no obstante la mesa sigue siendo madera sigue siendo un objeto físico pura y pobre pero cuando empieza a comportarse como mercancía la mesa se convierte en un objeto físicamente metafísico en primer lugar por mucho que digieran los trabajos útiles o actividades productivas es una verdad fisiológica importante todas esas actividades son funciones del organismo humano representa un gasto esencial de cerebro humano del mundo en segundo lugar con lo que se refiere a la magnitud del valor a lo que sirve para determinar o sea la duración del tiempo de aquel gasto o la cantidad de trabajo y evidentemente este es cuando el trabajo cobra una forma social específica alguien hablaba sobre la religión escríbeme pero no recuerdo quién fue pero Marx utiliza la religión justamente para hacer esta analogía con respecto a la materialidad de los objetos y de los objetos que son mercancía entonces dice textual tenemos que remontar en la línea 38 en el en el tercer o cuarto punto y seguida por eso si queremos encontrar una analogía este fenomeno tenemos que remontarnos a los objetos de la religión donde los productos de la mente humana semejan seres dotados de vida propia de existencia independiente relacionados entre sí y con hombres así acontece el mundo de las mercancías con los productos de la mano de la mente esto es a lo que yo llamo fetichismo bajo el que se representan los productos de trabajo tanto en lo que se creen en forma de mercancías y que es inseparable por consiguiente de este modo de producción no se está hablando aquí del modo de producción específicamente capitalista ni siquiera aquí o sea aquí tampoco se está refiriendo el modo de producción se refiere al modo de producción capitalista una vez más en el esquema de capital industrial a todos los objetos caracterizados como mercancías en el ritmo de producción capitalista se les distribuyen subjetividades mentales y espirituales que los objetos en sí mismos no tienen el dinero no tiene hablamos de la mercancía de dinero como el dinero de la mente general el dinero no tiene o sea el valor que tiene el dinero es por esta necesidad social ¿no? es porque existió la necesidad de un equivalente general para alimentar las mercancías sí pero tuvo las propiedades y se les daba las mercancías y Martín tiene ahí una a ver si la encuentro es casi el final del capítulo aquí está es en la página 38 dice el valor que ya les había comentado en primera aula sobre los trabajos privados independientes y luego con esos trabajos privados funcionan como labores de trabajo colectivo pero bueno la idea que yo les quería mencionar dice los trabajos privados solo funcionan como labores de trabajo colectivo de la sociedad por medio de relaciones que el cambio establece entre los productos de trabajo y el cambio de ellos entre los productores el intercambio un productor humano que intercambia otra relación con otro productor se hace la decisión social del trabajo hay trabajos sobre los específicos en el modo de producción capitalista se convierte en el trabajo abstracto etcétera etcétera por favor no tan rápido ya se ve los trabajos privados solo funcionan como labores de trabajo colectivo de la sociedad en medio de las relaciones que el cambio establece entre los productos de trabajo y a través de ellos entre los productores por eso ante estos las relaciones sociales que se establecen entre los trabajos privados aparecen como lo que son es decir como relaciones directamente sociales de las personas en sus trabajos no como relaciones directamente sociales de los productos de sus trabajos sino como relaciones materiales entre personas y como relaciones sociales entre cosas ya acabé Cristian vamos a hacer como una serie de rondas sobre esta primera parte que expuso Cel y la siguiente semana iniciará Andrea con su exposición y de parte de los programas y concluimos con Omar y Ceci entonces en este momento se va a abrir como que una ronda de preguntas dudas y comentarios y yo estaba en primer lugar por eso te abrimos el micrófono Sí lo que comentaba de Nante Itzel respecto a yo había dicho había hecho el comentario sobre la religión y todo eso como en la situación de guerra igual un poco más complejo en ese sentido otorgarle el carácter de fetichismo al concepto de mercancía porque finalmente la guerra y sobre todo a ver ¿cómo lo explico a partir de esta idea del pueblo elegido? llámese Israel o llámese Estados Unidos después del de la hueá de terrorismo del 11 de septiembre como que ellos se autonominan de esta manera en un concepto bastante ideologizado y podría llamarse podría decirse religioso sobre todo en el caso de Israel pero ¿qué pasa cuando se declaran estas guerras y en estas guerras existe un botín de guerra tan preciado como la usurpación de recursos naturales eso no tenemos yo no tengo la pregunta no tengo la pregunta ¿cómo qué pasa con la guerra como si podríamos leerla como concepto de mercancía sobre todo con estas connotaciones religiosos ideológicas que tienen de por medio de alguna manera la guerra tendríamos que entenderla en ese sentido como la resolución de algo podríamos leerla como concepto de mercancía pues desde la perspectiva no sé si quieres a ver justamente hablábamos creo que me han comentado si el capítulo uno de la mercancía está no solamente es explicar a la mercancía en sí sino a la mercancía para sí o sea que es lo que representa la mercancía en el modo de producción capitalista entonces si vemos a la guerra como una mercancía independientemente de sus condicionantes culturales en este caso Cristina hace referencia a la parte de la religión la guerra es entendida en el modo de producción capitalista como una herramienta de destrucción de las fuerzas productivas lo que yo les comentaba en una parte de la exposición es que cada vez al menos tiempo de trabajo socialmente necesario entonces si cada vez hay menos tiempo de trabajo socialmente necesario para la creación de valor evidentemente lo que se hace es que la riqueza social va disminuyendo o sea a qué me refiero con esto ustedes por qué creen que está tan o sea que se ve como que se habla de una economía financiera o de capital financiera todo el tiempo porque el modo de producción capitalista cada vez encuentra menos espacio dentro de la forma de capitalismo industrial para sacar plusval que es el robo a los subrenos de su tiempo de trabajo entonces pues qué es lo que pasa entramos en esta serie de cosas dinero dinero aquí está el capital industrial aquí está el capital minerario aquí está el capital bancario entonces eso se termina pues de cierta manera pero esta es aquí está el tiempo de trabajo como siempre es necesario y aquí está la producción de valor entonces si partimos de que el sentido del modo de producción capitalista es la extracción del plusvalor en el momento por eso hay crisis en el momento en que para el modo de producción capitalista esta extracción del plusvalor tiene una tendencia de creciente que es un capítulo de tomo atrás la ley de tendencia de que son en términos simples que es esta extracción o sea el capital ya no puede arrancar más plusvalor o sea siempre arranca más plusvalor y por eso el capitalismo siempre ha tenido la capacidad de reconstruirse pero entonces llegamos a un momento de crisis un momento de crisis en el que el capitalismo tiene que podamos decir así entrar a otro ciclo de producción de capital entonces en este ciclo de reproducción de capital lo que se necesita es destruir las fuerzas productivas por eso hay guerras ¿para qué hay guerras? para destruir todo lo materialmente construido y volverlo a construir yo podría dar como la explicación a partir del modo de producción capitalista en referencia a las guerras la connotación religiosa o cultural me parece que es muy importante pero yo podría explicarlo a partir de más desde la destrucción de las fuerzas productivas esa es como la explicación que yo le podría dar a la funcionalidad de las guerras como una mercancía como una mercancía del capital ¿no, Omar? sobre este punto sobre este punto a ver, macho a mí me parece que que digamos la pregunta de por sí es forzada ¿no? saber a la guerra como una mercancía sobre todo en su ámbito fetichista pero yo te lo explicaría o si ya forzando pues vuelvo a lo mismo es forzada la pregunta si ya forzadamente quisiera ver a la guerra como una mercancía y qué elemento de la mercancía es la que hace que precisamente de alguna forma actúen como actúa en este caso el imperialismo porque no cualquiera hace la guerra de entrada a los imperialismos imperialismos etcétera este yo lo vería desde desde la cuestión de la cosificación de las relaciones precisamente que tienen precisamente en este caso las formaciones sociales hablando en Estados Unidos etcétera o sea en ese a ese nivel de los imperialismos es decir hace rato hablábamos de la mercancía del fetichismo de la mercancía en el caso del mercado por ejemplo a lo que Itzel ya estaba explicando yo ponía el ejemplo de la Shakira cuando te ibas tú a bajarte al estante y agarrabas el disco pero que invisibilizabas ciertas partes del trabajo concreto cuando se mocha un chavito el dedo y no te das cuenta de una mercancía en esto que alguien se cosió el dedo se corrió a un chavo lo están super explotando bueno todo eso se invisibiliza lo mismo me parece que esa situación de la cosificación de las relaciones por ejemplo en la guerra está bajo el pretexto de que por ejemplo se lleva el aspecto de la libertad se lleva el aspecto de la liberalización se lleva el aspecto de la democracia vaya de lavar de los pueblos civilizados no civilizados pues vaya ese es el pretexto que siempre va por delante no se trata de inclusive recuerdas bien este programa de seguridad interna a la Bush de que no esté contra conmigo etcétera no o sea todo eso es decir la cosificación de las relaciones como como una un tefichismo de alguna forma que está velando lo que atrás yo creo que se complementa con lo que decía Excel pues realmente están buscando aquí y ya con esto cierro el comentario aquí me parece que hay que verlo a niveles vuelvo a lo mismo insisto mucho en esa situación de los niveles además eso maneja muchos niveles de abstracción en ese sentido pues la si lo vemos al nivel de eso de la cosificación pues eso es lo que está interactuando de alguna forma y como también lo digo Excel no específicamente el modo de producción capitalista el fetichismo existe pues en diversas relaciones ya lo dijimos en la cuestión cultural incluso vaya que una de las características que tiene el fetichismo es que implosiona o explosiona de alguna forma dentro del capitalismo porque como se expande como una ola hacia todas las relaciones incluso hasta las relaciones amorosas se vuelve un fetiche las relaciones familiares de vaya todas las relaciones que existen dentro del capitalismo están mediadas precisamente vamos a decirlo así por suéter que las está determinando y ese éter es las relaciones de cambio y en todo y en las relaciones de cambio pues ya está propiamente la mercancía por eso yo decía que no nada más se puede que en el ejemplo del caso de Marx lo hace a un nivel abstracto de hecho inclusive hay todavía no la conferencia pero en el capitalismo esa relación de fetichización incluso se ve hasta con el Estado el Estado se erige por ejemplo por encima del ciudadano ¿no? el fetichismo del Estado ¿qué quiere decir? por eso en esta sociedad se ve como a la sociedad civil abajo al Estado como una superidentidad que está arriba de él y a la cual le da su potestad para que ellos tengan soberanía sobre el cuerpo de los ciudadanos de alguna forma y que ellos resuelvan los problemas esto no acontecía por ejemplo en otras sociedades en las sociedades por ejemplo feudales eran de forma abierta ¿qué quiere decir? el señor feudal te madreaba los reyes te madreaban ¿qué quiere decir? ¿alguien? ¿alguien? pero bueno ¿qué quiere decir? en el fetichismo el fetichismo del Estado se invisibiliza esa relación de opresión y aparentemente vivimos en el reino de la libertad en el reino de las leyes en el que existe un Estado de derechos que regula como la mano invisible ahí está el fetichismo que regula precisamente la relación o la coacción entre los propios individuos pero son relaciones fetichizadas por eso se dice que el Estado es el Estado fetichista en el modo por su capitalista y no por ejemplo en el esclavismo ahí se veía una dominación directa y no velada pues te digo que está expandido en el capitalismo esa relación fetichada no se diga en la guerra bueno compañera a mí me puso tan descabellada como la pregunta del guachito creo que tal vez en tu caso está como un poco mal planteada pero creo que lo que quiso o sea lo que quiso decir lo que quiso cuestionar creo que es correcto y yo nada más quiero decir cuatro cosas uno que o sea aparentemente con respecto a la guerra el desarrollo en un caso concreto ¿no? Israel y Gaza aparentemente hay una guerra ideológica ¿no? aparentemente o sea eso todos los medios de comunicación lo dicen hay fundamentalismo hay cuestión de ideologías en el mundo ¿no? en segundo lugar si entendemos la imaginación como lo retoma Marcel Feuerbach él va a decir que la imaginación solamente es posible porque hay una herramienta social entonces ya entramos como a otro nivel hay una un discurso apariencia en el que dicen hay una guerra ideológica pero si vamos un nivel más allá tratando de explorar como la esencia vemos la imaginación parte de un desgarramiento social ¿cuál es el desgarramiento social? creo que tiene un poco que ver con la pregunta porque también ha hablado de recursos naturales y yo quiero hablar aquí como de la ganancia que se va a venir él decía que qué pasa en las guerras sobre los recursos naturales y cómo se puede leer esto desde la capital creo que tiene que ver con que hay distintos capitales en el mercado aquí estamos hablando de un capital nacional que es el capital nacional del Estado de Israel que finalmente está buscando una nueva forma de valorización ¿cómo busca una nueva forma de valorización? pues recorriendo a la ganancia extraordinaria la ganancia extraordinaria va a ser un tipo de ganancia como superior a la media o excepcional a la que pueden acceder ciertos capitales o por tener ciertas funciones tecnológicas de punta o tener fuerzas productivas muchas cosas la ganancia se divide entre los extraordinarios y la explotación entonces creo que lo que decía Gocito es bueno al menos lo que yo le entendí es cómo se puede leer una guerra desde este punto o sea creo que no se puede separar lo ideológico no se puede decir de un lado vamos a hablar de lo material y de otro lado de lo ideológico creo que va junto porque lo ideológico es una expresión de la imaginación donde es la herramienta social y cuál es la herramienta social que hay un punto en el que hay una funda entre capitales en el que un capital nacional un capital individual está funcionando por buscar nuevas formas de valorización y esta nueva forma de valorización puede ser la ganancia extraordinaria eso que incluye la renta de la tierra no nos es una consulta para el comentario nada más de dos segundos pero aquí en realidad no es un cuestionamiento todas las guerras han sido guerras por cuestiones materiales porque habido guerras que no son por cuestiones materiales y han sido por netamente brutales y entonces ¿dónde está la guerra? pero bueno ahorita la noticia es una pregunta es que para ese caso pero lo dijo a nivel general para la guerra pero todas las guerras han sido por cuestiones materiales ahí y ahí entonces ya en el edificio es la cuestión no es que si la justificación sea la justificación no queda sino en un inicio ¿cuál en un inicio puede ver ser ideológico? espiritual bueno voy a decir otra cosa que lo cultural tiene que ver con el proceso de la producción social y eso es material o sea no puede decir que una guerra es cultural nada más o ideológica porque incluso ese proceso tiene una ley o sea el proceso cultural está junto con el proceso material o sea son como dos caras en la misma manera y creo que tiene que ver ajá porque eso y sentimos mucho de eso y creo que eso no nos ayuda a dar una lectura como de ciertos hechos porque entonces se descontextualiza de la manera y me pareciera que lo ideológico es como un ente que está por encima incluso que es algo para nosotros entonces la cultura el entendimiento cultural como proceso de reproducción social de cierta comunidad de cierta sociedad yo esto me lo comento porque precisamente las lecturas así se vuelven mecanistas reduccionistas incluso a relaciones a lo que se malentendió por la determinación en última instancia por lo económico por eso yo ponía en la traducción y digo ¿a poco sí? sí, sí, sí solo sí todas las guerras han sido correlaciones materiales digo si lo ocurre a la literatura como ella lo está explicando ok, de acuerdo pero siempre hay que atras un trasfondo por cuestión de obtención de recursos en todas las guerras es como esa premisa filosófica de sí, solo sí todos los signos son grandes no podría ser tendrías que comprobarlo ¿no? ¿me explico? estamos a ese nivel por eso digo lecturas de así pueden caer en el mecanicismo determinista aguas y es que también ahí tiene que ver con la cuestión de estructura y superestructura que obviamente son categorías abstractas de análisis porque tú no puedes decir que un poema carece de materialidad pues ahí por eso caemos en un error estructuralista tipo antússer y pues más bien hay que contemplar cada cuestión en su materialidad completa en ambas dinámicas o sea lo más ideológico lo más estructuralista que ocurra tiene un cierto grado de materialidad es que incluso lo que está planteando Andrea a mí me parece que es súper importante porque ahí se borronea de alguna manera esta idea de la estructura y la superestructura porque coincido mucho en la división que está haciendo Andrea de lo que tiene que ver con cómo empieza a desmenuzar el asunto porque las guerras de los últimos años incluso las cruzadas también como parecieran ser un asunto neta y puramente ideológico sin embargo tienen que ver con un espacio que opera en una doble lectura entonces claro no sé si podríamos comparar en ese sentido a una guerra con un poema en términos ideológicos de cómo se constituye me parece que o sea es difícil un poema podría atentar contra la vida del mismo poeta no contra la vida de la sociedad de poetas una guerra en términos ideológicos o la supremacía en términos ideológicos en una disputa de guerra juega con dos proyectos sociales y uno termina exterminando a otro es que creo que la participación de André por lo que pude entender y la participación de Luis regresan en el sentido a la discusión que es la materialidad el materialismo histórico entonces yo también siempre hago ese ejercicio de relacionarlo todo con la materialidad siempre incluso hasta mis emociones o sea cuando yo me siento mal y mi cuerpo refleja esa realidad materialmente en mí ¿no? entonces hablando de la materialidad por ejemplo yo puedo decir que el exterminio de las rojas a la edad media pues a poco tenían mucho que o sea que es la apropiación del cuerpo de las mujeres es la guerra en contra de las mujeres desde su corporalidad entonces cualquier ejemplo que pongamos y estoy también segura que la guerra cristera tenía intenciones económicas político-económicas y no solamente religiosas ¿no? y el hecho de que el Medio Oriente la piden a una mujer porque no trae la madre de esa escuela también tiene que ver con la apropiación del cuerpo de las mujeres es materialidad es corporalidad entonces sí entiendo lo que dices en el sentido de que no podemos reducirlo todo a recursos naturales a recursos naturales a recursos naturales exacto porque esa es la palabra que está entre dichos no la materialidad a recursos naturales ya no entonces pues nada no será como es porque no lo utiliza la materia de la propiedad muy bien pues sería decir un poco bueno regresar un poquito al texto y comenzar esta idea de que para qué se construye o para qué está pensando más ese concepto de la mercancía que a mí es lo que se me está bastante que está un poco por mi formación de economista pero la cuestión es que yo todo el tiempo en el capítulo estoy viendo el sustento de Marx por separar al objeto de todo lo que se le hace es decir por identificar al objeto como un valor de uso como un elemento destinado a una necesidad a una utilidad por dotarlo de sus características de objeto por eso es que el principio está diciendo bueno pues si observamos pues el objeto tiene un trabajo concreto de las ramas el trabajo del carpintero el trabajo del merveo y tiene una utilidad pero cuando nos trasladamos al plano del valor y entonces analizamos todas las relaciones sociales que se construyen a partir del objeto ahí es cuando le damos un carácter que no tiene una condición que en verdad no le pertenece y como la necesidad es ver de qué manera vamos a igualar a los objetos entonces es por esto que se vuelve tan importante pero a mí se me hacía importante porque creo que Marx todo el tiempo está discutiendo con la economía comercial porque hay que entender el contexto en el que está escribiendo el capítulo es un contexto en el que hay mil autores de economía que están queriendo adjudicar a toda la historia de la humanidad las condiciones de la historia del capitalismo están queriendo adjudicar a todo lo que ha sido el ser humano lo que es en el momento es el dinero el intercambio el mercado la industria y Marx todo o sea construye creo creo que construye no solamente el capítulo sino en general el capital para intentar demostrar que la sociedad no siempre ha sido eso y que hay una importante diferencia entre lo que es en el momento y lo que ha sido históricamente por eso es que hace esa diferencia entre los conceptos de la historia y el concepto y entonces pues lo que indica o me parece que muestra que la mercancía es algo que nada más existe si existe intercambio que la mercancía es algo que nada más existe si existen propietarios privados que la mercancía es algo que existe si existe el equivalente las copas etcétera pero que en verdad el objeto no es eso y creo que lo interesante del capítulo es que todo el tiempo está indicando que si la sociedad en su conjunto se plantea la trascendida de capitalismo lo primero que tendría que hacer es trascender el valor es decir trascender esta subdivisión de propietarios privados que existe ahora yo lo que comentabas de las formas equivalentes yo lo leí un poco como el tránsito histórico o sea ¿por qué una mercancía es igual a una mercancía B? porque así fue como inició el intercambio ¿por qué una mercancía A después puede ser igual a varias mercancías? ¿por qué? porque el intercambio crece porque el mercado se reproduce porque empieza a crecer la relación y luego ¿por qué aparece la forma de dinero? porque al final en la forma de dinero es una mercancía por ejemplo el oro en que está plasmado mucho trabajo en muy poco espacio o sea ¿por qué el oro es tan valioso? porque hay demasiado trabajo para traducirlo y puede representar el valor de muchas mercancías o sea es como una especie de tránsito histórico pero se me hacía importante mencionar ¿qué digo yo que la mercancía o sea que el capítulo de la mercancía está dispensado para separar lo que es la autoridad del objeto de lo que son las relaciones que las determinan y las relaciones que las determinan que no son necesarias o que bueno no es una necesidad social es una relación social republicana sobre el objeto pero no así pero no ese tipo de relación o sea no una relación bueno yo también yo no lo entendí o no lo pensé en relación a una necesidad o sea como el valor como necesidad o sea más bien me parece que lo que está haciendo Max es descentralando ahí o sea ¿a qué se refiere el valor? o sea sí es una relación social pero no es una necesidad o sea sea lo que decía hace rato ¿no? o sea justo como que él dialoga como con la economía es una época es justo tratar de como demostrar que si es una necesidad ¿no? si es algo natural algo raro y él dice no yo no es como más o menos lo entendí o lo entendí que no es así o no es necesaria no bueno sinceramente no no entiendo cuál es la contradicción cuando hablar de unas necesidades que el valor sea una necesidad no entiendo cuál es la como el problema es decir que es una necesidad social lo que tendríamos que ver es qué tipo de valor no tenemos o sea cuando yo decía cuando yo es que les estoy hablando de esto cuando con respecto a la pregunta de que cuando la pregunta era cuando la pregunta era si las mercancías solamente existían en el modo de producción capitalista o sea como que ya estamos llegando al modo de producción capitalista y evidentemente la forma que tenemos de valorizar los objetos no es natural ni necesaria es una necesidad del capital no de las personas que vivimos en nuestra sociedad pero antes de que existiera el capitalismo las personas tenían necesidades y una tercera necesidad era intercambiar objetos útiles para su vida por lo tanto es una necesidad en el capitalismo las necesidades no son de las personas las necesidades son de los capitalistas ¿no? 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 yo también pensé en que decir que es una necesidad ya naturaliza que incluso eterniza el capital porque digamos que un sujeto tiene capacidades y necesidades incluso esas necesidades están subordinadas todo el tiempo al proceso de valor todas esas necesidades y cuando dice es que hay una utilidad hay la necesidad de cambiar una cosa por otra eso no es valor eso es un valor del uso de las mercancías su parte de utilidad de función el vestido que sirve para taparme que los zapatos no sé eso tiene que ver con otra dimensión que no es el valor o sea yo también estoy de acuerdo en que el valor no es una necesidad social porque se termina y se naturaliza el capital al uso de producción social incluso es todo lo contrario yo diría que el proceso de necesidades y capacidades sociales está totalmente deformado y subsumido por el capital es que yo no dije eso yo no dije que era una necesidad de mercancías yo dije que era una necesidad social partiendo de la evolución histórica del intercambio de las mercancías porque el intercambio de las mercancías para la humanidad es una necesidad social que el capitalismo se haya aprovechado de esa necesidad para su propia reproducción eso es distinto por eso hablamos de una cuestión transhistórica y hablamos de una cuestión histórica en el modo de producción capitalista el intercambio de mercancías es específico yo en ningún momento estoy diciendo que el intercambio de mercancías como se interpreta en el modo de producción capitalista estén anualizados estoy hablando del capitalismo se aprovecha de esa chingada necesidad de las personas intercambiando mercancías y eso no significa que no pueda cambiar no, yo también estoy en desacuerdo en que el valor en donde se ponga ya de cualquier etapa de la historia sea una necesidad social también lo mismo se dijo desde un principio pues tiene una característica por ejemplo si hay un capital en las relaciones sociales así en general por eso es de y vuelvo a lo mismo que se dijo desde el mundo de la sociedad aunque se preguntó lo que era que era capital o sea porque se hace una reducción otra vez hacia un área específica solamente la situación económica o lo que se entiende por lo económico inclusive el valor pues más allá de esto que se genera en las relaciones sociales de todo su tipo ¿no? pero se da de acuerdo con ella ella dice que decirlo así específicamente naturaliza no, bueno no incere no lo digo por ella sino precisamente más en efecto todo el libro todo el capital se va a ir pasando peleándose con la economía política en su tiempo todo el libro pero es cuestión de exposición vuelvo a lo mismo desde el principio nosotros hacemos una lectura técnica de la forma de cómo estructuró el capital bien dice hasta aquí hasta aquí lo que hace más en este primer capítulo bien lo han visto tanto para que lo que hace más en el primer capítulo está hablando todavía en abstracto todavía no le ha puesto ni apellidos a veces y eso es yo creo que la riqueza de la exposición del marxismo que a veces va y regresa de acuerdo a la necesidad del propio objeto que le está exigiendo que se ha explicado esa es la riqueza que tiene el marxismo porque el marxismo no es funcionalismo no es sistemismo tampoco así de verdad las cuestiones superficiales por eso se la viene pasando diciendo y en el que no es que no es una mercancía dirá que hay una cosa que bueno lastimosamente no se discutió le regala casi una cuartilla o y media a una posible porque porque tampoco como acceder tonto para agarrar y decir esto es el socialismo sino visualizar una asociación de hombres y libres ahí nos da visos de cómo podría ser una asociación de hombres libres y por ahí dice hay determinadas relaciones sociales que entre esta sociedad empiezan a verse claras evidentes palabras más palabras menos qué quiere decir que en el capitalismo y en sus antecesores formas precapitalistas esas relaciones no estaban claras y es ahí la parte del chico de la no nada más de la mercancía sino de de la diversificación de todas las relaciones a partir de esa transhistórica que dice el cel del valor que no es propio del capitalismo no es propio del capitalismo pero vean como todo el capítulo uno está hablando en abstracto todavía no le pone apellido ni me ve y si ustedes todavía lo hacen en una lectura más atenta se darán cuenta que el capítulo uno es como su estado de arte teórico de Marx para lo que después dirán críticamente inclusive cuando habló de forma simple en forma relativa en forma absoluta etcétera pues qué no es esa la extracción de la personalidad absoluta y relativa que más adelante críticamente ya en lo concreto va a explicar Marx por eso estratégicamente va a poner ese primer capítulo a lo que ya va a entrar después a la sección de la sección bueno yo voy desentrañando desde la sección segunda tercera cuarta ya más concreta o sea ese capítulo es como estado de arte pero usted de acuerdo con lo que dice el compañero hay que tener que volver a ver esta buena más esa parte de la economía política hay un método que trata de identificar lo que está ocultado con esas relaciones y el valor bueno de cada utiliza un relaciones sociales que es bueno con mucha opción ¿no? 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 yo nada más quería que al final hay una o sea la obra de Marx el capital se sustituye la crítica de la economía política entonces me parece que es muy importante desde el primer momento en el que se revisa la obra empezar a ver cómo nos están discutiendo con los otros economistas con toda la economía política que para ese momento está construida y si revisamos la obra de Adam Smith de Ricardo de Fede y de otros economistas todo el tiempo se llega al mismo punto de que las características de la sociedad capitalista son las características de toda la historia de la obra que de alguna manera el dinero siempre ha existido que las empresas siempre ha existido que el capital siempre ha existido y entonces desde el primer momento Marx empieza a cuestionar esta idea y se da cuenta de que la mercancía como objeto tiene o sea tiene estas dos dimensiones la habilidad y el valor y que el valor no el valor está artificialmente construido no es una necesidad social sino una relación social y Marx en el claro en el campo de la mercancía lo indica dice los economistas creen por lo general que las características de la sociedad capitalista son eternas pero si nos adentramos en los modos de producción podemos observar que hay distinciones sociales por ejemplo en el que la producción no estaba medida por el intercambio nada más que aparece la escasez es decir aparece la imposibilidad de que descubran la necesidad de todos los sujetos entonces es cuando aparece la creativa o sea la producción a propósito de los sujetos que exige ahora sí el intercambio pero si hubiera abundancia por eso es que al final del apartado si hubiera abundancia sería posible la asociación de los metidos o sea si hubiera abundancia no habría necesidad de intercambio ni asignarle valor a la mercancía es esto que comenta ahí si tenemos la mercancía de silla y la observamos con una silla pues tiene un trabajo concreto que es el intercambio pero tiene características específicas del sobreuso porque pues se puede sentar en una silla pero si la observamos como valor entonces fácilmente podría suceder que se le asigna algo a la silla que no es que se le asigna y en este sentido si hubiera abundancia no habría por qué hacer las cosas oficiales para hacer características que chicas para que si no sería posible abrir las necesidades de todos los sujetos entonces creo que si es importante lo que si no estamos teniendo pues justamente la planta que tanto ha digamos marcado la historia del pensamiento económico y en general de esas cosas y del pensamiento económico por eso es que acompañaba cuando es cierto pues es que la importancia del concepto de valor en Marx determina todas las fuerzas políticas no es cierto o sea si no entiende bien el concepto de valor entonces pierde toda toda la o sea toda la importancia teórica y política que podría tener usted siempre está pensando en el valor trabajo cuando yo referencia al valor es específicamente a esta relación o sea yo lo tengo como yo puedo sostener al final de la discusión que es una necesidad social y es una necesidad porque más incluso se los leí en el seminario pasado habla de que existen leyes naturales o sea leyes naturales descubrir la finalidad última de esta obra es el efecto de descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna jamás podrá saltar y descartar por defecto las fases naturales de su desarrollo podrá únicamente acortar y mitigar los dolores de paz ¿puedo compartir? pero sí perdón bueno igual quiero decir otras dos cosas una que es importante aprender a conceptualizar y entonces es muy importante que tengamos las discusiones sobre cómo definir valor no definir el trabajo porque es como fundamental para poder seguir sosteniendo la discusión en los dos capítulos y porque los conceptos no son naturales incluso una toma de posición política como conceptualizamos una cosa u otra a la que me da la impresión que Hitchell no cree que el carterismo haciéndose yo sé que no lo cree pero aún así yo estoy de acuerdo en que no puedes conceptualizarlas como una necesidad social creo un poco si no porque a lo que te refiere es que hay una crisis estructural que divide a los sujetos los propios medios de producción los sujetos ya no pueden reproducirse de manera libre que caen por su lado yo ya no puedo elegir qué quiero hacer con qué naturaleza me voy a relacionar qué medios de producción potencia que no tengo nada hay otros sujetos que igual están que yo entonces lo que hace el capital es asocializarlas ponerlas en un estado de asocialidad y ahí es cuando el sujeto tiene que vender su fuerza de trabajo o sea tiene que venderla para poder sobrevivir porque está en peligro de muerte y entonces es cuando esa mercancía o sea nos volvemos a socializar a través de la cosa la cosa nos unifica ya no somos sujetos sociales que nos relacionamos libremente ya hay algo que está mediándonos que es el capital y es cuando esa cosa tiene un carácter felichista pareciera que la mercancía tiene vida propia porque está queriendo un carácter como de encantado o sea nos está uniendo otra vez y solamente funcionamos así si son los que podemos estar juntos si funcionamos productivistamente no sé si eso se refiere a que hay una crisis estructural pero creo que eso no tiene nada que ver con que los sujetos con que conceptualizamos el valor como una necesidad social porque sí yo también creo que es un montón de cosas de la política como definimos a los conceptos y eso podría entramparnos y no ayudarnos yo creo que ustedes están entendiendo la valorización de los otros los otros yo creo que por un lado no descarto lo que hiciste no o sea sin embargo trato como de ponerme como analizar como los dos puntos porque ya viene el ejemplo que da raíz de la zona de cuánto cuánto vale no sé cuánto vale la vida y yo tendríamos a responder que no si eso no tiene precio o sea como pensar en función del precio sino del valor que a lo mejor el valor sí tiene que ver con otra cosa en cuanto a que es valiosa sabemos que es valiosa una vida porque la vida no tiene precio pero sigo costándome como pensando en función de necesidad porque porque si es necesidad se cree como que es algo natural como que no se puede prescindir y no sé la verdad es que no sé si no se puede decir de eso por otro lado creo que se ha pesado un poco a la confusión porque cuando te hablabas de la necesidad del valor hablabas de siempre ha existido la necesidad de intercambiar mercancías ¿no? así que hice y yo no estoy de acuerdo en eso ¿no? por lo que decía el compañero o sea no creo que siempre haya existido la necesidad de intercambiar mercancías porque la condición necesaria para que exista ese intercambio es la propiedad privada ¿no? o sea justo solo puedo intercambiar porque es mío es un intercambio lo mío por el que es tuyo y ahí y creo que hay otro tipo de relaciones sociales que no necesariamente pasan por la propiedad privada entonces creo que ahí bueno a mí se me armó como la confusión cuando cuando pusiste justo eso ¿no? cuando dijiste siempre existió la necesidad de intercambiar mercancías y no sé siempre existió la necesidad ok voy a compartir es solo como alguien más como a mí me han surgido muchas más dudas por supuesto entonces si el valor es como una relación social dentro del capitalismo dicen ustedes que quieren hacer más como deberán justo eso a mí me surge entonces antes del capitalismo lo que se llamaba claro no, 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 no lo que se llama el capitalismo se aprovecha de esa cosa de valor y yo entiendo según como yo entiendo que se explicaba eso que es una necesidad social que es a ver yo necesito una ropa para taparme para mí eso tiene valor ya solo porque lo necesito ¿no? creo que eso se refería como necesidad social por eso pienso que el valor puede ser algo que sí exista siempre es que depende si estamos contemplando valor como una categoría transhistórica o ya le estamos dando la cuestión de valor de uso valor de cambio valorización del valor entonces justo bueno para terminar esta era la duda porque lo que explica Mark en la parte del carácter que es un hechizo de la mercancía es justo como cuando este valor que siempre existió se pone por encima de la relación social después es lo más importante que hay en el objeto pero eso no quiere o sea eso no excluye la parte que las cosas tengan un valor y ese valor se hace necesidad o sea si hay una pluma pero yo no la necesito esa pluma no tiene valor ¿no? pero es el valor de uso esa parte es el valor la utilidad vas a compartir sí este es un esquema que hace un economista español que se llama Diego Guerrero él tiene muchos escritos sobre el trabajo productivo y productivo entonces bueno según Diego Guerrero estas son ocho etapas lógico-históricas del proceso social y entonces aquí vienen las formas de intercambio en la primera y en la segunda básicamente sería un así lo dice Diego Guerrero como un estado parasitario y era el ejemplo que yo les ponía que es el que yo como humana estoy en la selva y ha dado hierbas para comer este para Diego Guerrero es el proceso de producción estimada como depredador parasitario de la naturaleza la otra para Diego Guerrero es producto se refiere a una simple apropiación de bienes y que intervenga en una actividad transformadora regresemos un poco a abordarnos lo que para Max es el trabajo entonces para Diego Guerrero la etapa 1 y la etapa 2 no hay presencia de intercambios con mercados para la etapa 3 para la etapa 3 es referida a la existencia esporádica de intercambios de productos entonces intercambio de productos por productos una persona por una perra en la etapa 4 se puede identificar básicamente como trueque y es un poco lo que discutíamos anteriormente en el capítulo de las vacancias en el capítulo 5 ya entraría perdón en el capítulo 5 en la parte 5 ya entraría un equivalente general en la parte 6 ya entraría el equivalente general que es el dinero y en la parte 7 según estas etapa lógico-históricas que propone Diego Guerrero ya habría un incremento de dinero atribuido a la parte de circulación de las vacancias y en la parte 8 es el esquema de el esquema de reproducción del capital industrial a lo que voy con esto es que no necesariamente es que iba a dar cuenta por lo que decía Mayra que ya se me olvidó por estar mostrando esto al final de la necesidad al final de el valor es un valor el intercambio es una necesidad social en las etapas históricas del desarrollo de la historia y de la humanidad en el modo de producción capitalista no estoy diciendo que es una historia de la humanidad por eso estoy diciendo pues estoy poniendo este ejemplo que tiene este autor sobre las etapas de la historia y los procesos sociales seguramente cuando en la prehistoria un ser humano agarraba una manzana de un árbol no pensaba en el valor como lo concebimos ahora definitivamente por eso es que Marx habla sobre la sustancia del valor y sobre la la magnitud del valor entonces una cosa es el valor de uso otra cosa es el valor de cambio y otra cosa es la valorización del valor evidentemente la intención del mundo de producción capitalista es valorizar el valor el valor entendido como como el trabajo que lo único que crea el valor es el trabajo y es una localización que está agotado en un tiempo de trabajo socialmente necesario que es la magnitud de valor etcétera etcétera viendo mm o sea ahora no le estoy así como cuando hablamos de trabajo abstracto yo no le estoy yo no estoy hablando de yo no estoy hablando de cualidades específicas de los objetos sino estoy hablando de un abstracto como un esquema de reproducción para explicar etapas lógico-históricas y otra vez te dicen Max descubrir la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna jamás que aceptar y descartar por decreto las fases naturales de su desarrollo ahí entra la categoría del valor no entendida desde el modo de producción capitalista antes de llegar al de MNP DAPP mercancía implementada y no he preguntado hay estas posibles intercambios de valor un poco para complementar lo que dice lo que dice el compañero es que justamente una de las lecturas de Max es que siempre pone contradicciones ¿no? y en algún momento y esta este capítulo es muy importante porque nos habla del objeto y como en algún momento este sujeto como los objetos subordinan a los objetos al final yo terminé en el rato del capítulo de la creencia y las relaciones materiales entre personas y las relaciones sociales entre cosas ¿no? yo tampoco estoy diciendo que no o sea yo creo cuando ustedes dicen que el valor es una relación social y como relación social también es una necesidad social y no estoy hablando de una necesidad perenne ahora creemos que los celulares son una necesidad social cuando antes no lo era ¿no? o sea hay necesidades sociales que tienen etapas históricos concretas pero yo estoy hablando del valor como una forma transhistórica o como o partiendo de algunas estatas específicas es por eso que le dije ir a los ejércitos o sea para mí es un complemento decir que es una necesidad y una relación social y en el capitalismo evidentemente tiene características específicas y en el capitalismo la intención es la valorización de ese banco que tiene que ver con la explotación de la fuerza actual bueno pues es que al final creo que ya la valoración se puede hacer en mi lugar yo considero que es que es que sí es bien importante indicar esto para mí porque considero que si o sea Marx siempre está desde sus primeros escritos pasando por el manifiesto comunista la estación de Führer todo el capital que es su gran obra todo el tiempo está pensando en qué podría ser o cómo podría construirse esa sociedad alternativa al capitalismo todo el tiempo está pensando en la trascendencia está pensando en una sociedad que aproveche las condiciones de las de las fuerzas productivas desarrolladas que sí el capitalismo sí brita es decir las máquinas la producción abundante de mercancías para todos pero no podría ser organizada de una manera de los cinco y se da cuenta que entonces para poder trascender al capitalismo no basta con ir y matar a la policía para poder trascender al capitalismo no basta con ir y matar a los representantes del Estado o en digamos en suprimir sus cargos públicos no basta con eso el capitalismo va mucho más allá y entonces se da cuenta como dice desde la primera línea que la riqueza en la sociedad capitalista está representada por las mercancías y por sus importaciones de la mitad entonces se da cuenta que en el capitalismo una mercancía tiene utilidad en celular en el pan y tiene a la vez valor es decir puede ser intercambiado por otra cosa pero que dice que la forma de funcionamiento de la sociedad así basada en mercancías no es propia del capitalismo solamente que empieza en el siglo XVI eso termina desde mucho antes o sea viene desde la esfera esclavista desde Roma y Grecia donde ya había intercambio y había mercancía pero estar pensando en sociedades preias a eso como las comunistas cognitivas en donde no había mercancía no había intercambio y no había valor y entonces por eso está diciendo lo que pensamos que es una necesidad de sociedad más pobreza es algo que se le habrá adjudicado a los sujetos a las mercancías pero no en verdad no necesita ser intercambiado el gobierno es un tipo de sociedad distinto en el que todas las mercancías se produjeran y se distribuyeran sin la necesidad del mercado en el que está en el tiempo y entonces ahí es cuando se centra en el estudio de estas formas previas de estos modos de producción previos en donde no había valor o sea por eso a mí se me hace importante porque todo el tiempo está preguntando en cómo podemos organizar un tipo de sociedad distinta de hecho por eso es lo que comentaba el compañero o sea en qué se basa el valor en la propiedad privada y por eso es que la función de los comunistas será en el futuro abolir la propiedad privada o estar en contra y estar en contra de todos los tipos de propiedad o sea eso es famosísima esa frase porque es justo lo que se intenta en la ciudad de México es una ciudad comunista que no exista el mercado y no existe el valor desde ahí podríamos incluso dejar todos los experimentos de comunicación que se han hecho porque siempre se sostiene un mercado siempre se sostiene la división de clases se sostiene la estructura de los países las fronteras y por eso es que no pueden llegar a nosotros porque hay una imposibilidad de comprender en qué está sustentada la pobreza y ella está sustentada en las marcas de la pobreza entonces creo que es importante ese punto y pensar de hecho por ejemplo cuando Marx escribe sus cuadernos etnológicos y después en base de eso en que escribe la familia primera de Estado indica que este tipo de sociedades que no han sido reguladas por el valor han sido la gran mayoría de la historia de la humanidad que ha estado desde la aparición del hombre de los 4 millones de años hasta la aparición de Iglesia de Roma que fue ya muy cercana al 10 mil 8 mil o 5 mil antes de Cristo entonces han sido millones de años de historia en donde no ha habido valor de intercambio y todo el resto en siesta regular hasta regular por las clases por el que se no iba a nada por el mercado entonces a mí también es importante para no caer en esa trampa de querer adjudicar a toda la historia de la sociedad condiciones que solamente existen en ciertos momentos se puede vestir más fuerte pero no más claro ¿verdad? entonces evidentemente como dice el compañero la importancia sobre el punto de la ley del narcisismo y dice efectivamente ¿qué intenta asesinar el marxismo o los sujetos relaciones sociales lo que intenta asesinar ¿no? en realidad ese es el objetivo y de ahí que apartan muchas discusiones que de tu compañero aunque por ahí no estaría tan exacta bueno, estaría de acuerdo pues a un punto se ha debatido sobre la cuestión del mercado porque también a veces se ha idealizado esa situación de verbo en un mercado en el socialismo por lo menos pero también se da el punto por ejemplo que llegó al derrumbro de la URSS digo, es que esos son temas que aparentemente dijéramos bueno, es que nos desviamos y estamos en otro proyecto pero no tienen que ver con los proyectos precisamente cada uno de nosotros en función de que estamos inmersos en ese mar de relaciones sociales predominantemente capitalistas ¿no? es que vamos a hablar de la religión a fuerza tiene que estar sobre ese mar de relaciones sociales capitalistas ¿no? etcétera pero bueno aquí yo sobre la importancia del punto y lo que quería sobre todo ya para que soy compañero ya las evaluaciones con el que lo ha metido todo eso sobre la creo que hice una expresión sobre el punto de la riqueza ¿no? ¿cómo lo planteaste? que disminuía la riqueza en función no sé si la monta se toca no sé no sé no se me dio el rato dicho de este modo es decir hoy en día se giran toneladas de comida de producción se queman se chatarra los ojos y esas cosas prefieren mirarlo pero no sin las relaciones obviamente entre el cambio ¿no? de por objeto dinero etcétera 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 ¿no? todo por lo contrario ¿cuál es la importancia con respecto a Latinoamérica en específico de este punto de la ley del valor que también hay que situar en momentos la charla está chida y creo que ya se tornó lo más sabrosa posible pero con respecto a América Latina ¿en qué tiene que ver este punto de la ley del valor en específico? bueno pues esto dio pauta a discusiones de mares y mares y mares con respecto a las centros y las periterias los capitales independientes etcétera en función de generación sí o no de valor internamente en sus económicos en sus formaciones sociales etcétera porque eso fue ese gran pateaguas para que se diera el tipo de capitalismo que se están generando por ejemplo en las distintas razones y de ahí que precisamente se genere o no valor dentro de una formación social para que se designe como capitalista como dependiente como subdesarrollada etcétera por eso tiene que ver mucho bastante junto con nosotros porque la pregunta sería si más humilleta nosotros desarrollamos valor o sea es decir las regiones subdesarrolladas dependientes peritéricas y a qué niveles estamos desarrollando lo que sí tiene un punto me parece la página 6 dice lo que discutiendo de ese compañero discutiendo con la economía política que pensaba que el valor era un cúmulo de gastos un cúmulo de mercancías de dinero o sea es decir para hacer la producción de una cierta mercancía o que fueran difíciles como le quedara a la de Smith que estuvieran hasta dentro de la cueva y sacar el diamante porque bien sabe que no era tanto eso la cuestión que le daba a la producción de una mercancía y aquí se lo especifica bien en el punto 6 y creo que ese es el gran aporte de la ley del valor que le da mucha pauta a caracterizar una formación social o un modo de producción en específico en el que nosotros nos encontramos que viene un mal que nos pasa a embargar un chingo ¿no? seamos jodidos seamos dependientes seamos dirigidos etcétera dice lo voy a leer dice 6 por eso digo que yo no estoy de acuerdo tanto con lo que mencionaba es decir que haya menos riqueza al contrario no sé esto compañero lo dijo es como se expande la riqueza pero está propiedad cada vez más de la distribución ¿qué paró? es en la página 6 bueno yo tengo de fondo y dice se dirá incluso hasta le está dando respuestas lo leo ya como le está dando respuestas a la economía política dice se dirá que si el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo ahí está ¿qué es el valor? la cantidad de trabajo invertido en su producción X las mercancías encierran tanto más valor cuanto más holgazan porque la economía política decía estos son perezosos y se tardan más tiempo en hacer una mercancía y tienen más valor no es cierto entonces nosotros generaríamos más valor porque somos más lentos porque estamos emborrachos con pulque etcétera pero no es cierto es que es hasta tonto o más tonto sea el hombre que las produce o lo que es lo mismo cuanto más tiempo tardan en producirlas entonces generarían más valor el que se haga más tonto cualquier capitalista le diría ah vencí es todo lo contrario y nunca te dice que está dando una casa a ver la chera a ver la tarjeta y a ver esas capitales más importantes me decía vean 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 entonces dice pero no fíjense lo estoy leyendo pero no el trabajo que forma la sustancia de los valores es trabajo humano igual inversión de la misma fuerza humana de trabajo es como si toda la fuerza de trabajo de la sociedad materializar la totalidad de los valores que forma en el mundo de las mercancías representarse para estos aspectos una inmensa fuerza humana de trabajo como un monstruo no obstante ser la suma de un chingulo de puestas de trabajo individuales sin terminar la cinta de secar ruedas individuales de trabajo es una fuerza humana de trabajo equivalente a las demás siempre y cuando y ahí viene el secreto de cómo se genera el valor siempre y cuando que presente el carácter de una fuerza media de trabajo social y aquí viene entonces el tiro ¿dónde está la media de trabajo socialmente necesaria para producir un celular a los ritmos imperantes hoy en día salen el celular mexicano pónganlo sobre la mesa ¿dónde está el Chevrolet mexicano produciendo valor reflejado en una sola distancia el que se llame la Azteca en mayo ¿sá que no le pongan mucho verdad a ritmos socialmente necesarios para producir valor y ahí el cúmulo de la riqueza de las sociedades y esas dependencias periferias desarrollos con respecto a lo que sí por ejemplo a lo mejor capitales japoneses capitales gringos etcétera los que están en esa media socialmente necesaria ¿no? produzcan cierta mercancía para generar valor y que se refleje y se cristalice en sus sociedades bueno hoy en día ya cualquiera me podría decir con la crisis pues ya están latinoamericanizados esos países ¿sí? tienen razón sin embargo ahí está repletada la cristalización del valor de una sociedad y donde vayan relaciones con miedos de explotación sociales psicológicas económicas hasta la literatura trágica ahí se ve la media socialmente necesaria ahí está el secreto de cómo se genera el valor bueno bueno ya como para ir cerrando si no vamos a llegar tal vez a una conclusión como todos igual ¿no? pero igual podría la pena que hicimos como una ejercicio en el que identificamos como ciertas categorías y ciertos conceptos que son como transhistóricos y algunos que se han visto en los particulares para darles como la próxima sesión para poder ir como porque es un debate como muy interesante ¿no? que surgen muchas dudas saber la pena ver el valor transhistórico ya nos decía el trabajo transhistórico el valor de los transhistóricos como ciertas categorías de cada quien vaya tomando para ver si no son transhistóricas y particulares y bueno eso y que ya con el capítulo 23 perdón y con el recorrido como por la sección 3, 4, 5 y 6 de capital se va a ir como aclarando más este punto o sea aquí no hay como una definición que podamos dar que esa sea como la verdad para todos que alguien también tiene que hacer mi trabajo y recifrando eso tomó la necesidad de cada sí nada más igual tampoco creo que sea una obligación llegada a un acuerdo todos juntos y me parece que es lo único de la lectura de Marx que cada párrafo tiene un montón de interpretaciones y un montón de sustancia para discutir y bueno solamente que Marx interpreta las agencias como valores y si quiere o lejos estos objetos solo nos dicen que en su producción se ha invertido fuerza de trabajo se ha simulado trabajo y el valor de uso y el valor de la mano dice que valor de la casa fuerza humana de trabajo se ha simulado de trabajo humano considerada como cristalización de esta sustancia social como una produce estos objetos son valores valores de la casa entonces el hacer mercancías es una necesidad y una realización para satisfacer necesidades y no se ha llamado si se ha llamado de valor de uso pero es la página 6 y se va a hacer una pregunta ¿cuál es el retorno de Marx? es el segundo párrafo él pone en similar valores y mercancías entonces bueno con respecto a la de trabajo socialmente necesario empezaste ya con más reflexión a partir de América Latina pero si te estaba más o menos cachando en la participación creo que a lo que yo hacía referencia con respecto a la disminución de la riqueza social tiene que ver con el trabajo materializado que sustenta la riqueza social lo que sucede en las en lo que sucede en las sociedades capitalistas evidentemente hay una diferencia con los países desarrollados con los países centrales y con los periféricos es que hay distintas maneras de extracción de plusvalía y pensamos un poco en Marín que dice que en los países periféricos la extracción de valores a partir de la plusvalía y específicamente de la plusvalía absoluta que es la extensión y que en los países y que en los países centrales es la productividad del trabajo que es el plusvalor relativo tanto el plusvalor relativo como el absoluto tienen que ver con el trabajo vivo que es lo que sucede en las sociedades capitalistas y lo dije en una parte de la institución que el capital industrial o sea el plusvalor generado en ese capital industrial no solamente con los capital industriales también pensemos en el sector agroecológico o sea que el valor generado o sea este debe supongamos que acá es capital financiero y luego y luego casi y al final de este tema de capital industrial está el capital comercial esto no tiene ningún sustento material ningún sustento material por lo tanto no tiene valor no tiene sustento material no tiene valor entonces mientras más reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario el tiempo de trabajo socialmente necesario para la industria y la sociedad es de 12 minutos todo lo demás es explotación de las 8 horas de trabajo todo lo demás es explotación o sea todo lo demás o sea es una riqueza social que está siendo apropiada por los que no son los productores de la riqueza pero vuelvo a lo mismo justamente por eso se entra en crisis por eso son los distintos ciclos de acumulación de capital ¿qué pasa con el neoliberalismo? que el capitalismo necesita reactivarse después del periodo del estado que de pacto y que sigue como quedando suelo en los últimos años o sea sí tiene que ver con cuestiones políticas con cuestiones ideológicas con las luchas sociales etcétera etcétera pero el capitalismo necesitaba la organización para entrar a una nueva etapa que pudiera recubrecer las condiciones de exportación del trabajador el neoliberalismo ¿qué es lo que hace? mandar a la mierda todas las luchas sociales por la privatización por desempleo por el desempleo ¿no? por tirar a los sindicatos o sea todas esas luchas sociales se fueron a la mierda porque el capitalismo necesita más trabajo mínimo lo cual se va haciendo muchísimo más complicado cuando incrementan las fuerzas productivas del trabajo ¿no? evidentemente hay una riqueza encabronada y descensurada ¿no? pero esa es una riqueza que también tiene un límite ¿no? porque creer que hay como una riqueza es como pensar que el capitalismo eso me parece tan bien naturalista que el capitalismo tiene que no tiene fecha de vencimiento ¿no? que todos somos ricos tenemos 50 mil pesos de salario etcétera etcétera entonces podríamos discutirlo más adelante pero si la disminución del tiempo de trabajo socialmente es necesario evidentemente aporta la riqueza social yo digo que esto contraria pero no estaría detenido ¿hay más que en la riqueza cerrando o su compañero? no no sé que no bueno pues damos por concluido el día de hoy el día de hoy semana y nos mandamos un saludo y un abrazo un saludo